Bienvenidos a Mundo Audiolibro, hoy presentamos un malentendido narrado por Maris Bell y Dennis Argumento, engaño o deseo. Cuando Land for Rice descubrió a su socio cenando con la que obviamente era su amante, supo que debía tener cuidado, sobre todo porque él también sentía algo por aquella mujer. Ni siquiera cuando se enteró de la verdad pudo dejar a un lado toda su desconfianza. Estaba seguro de que Eden Sinclair no podía ser tan inocente como aparentaba. Lo único que podía hacer era acercarse más a ella y tratar de descubrir todos sus secretos. ¿Deseas más novelas románticas? ¡Suscríbete y sigue disfrutando de nuestro contenido hecho especialmente para ti! Prólogo Owen Carter llevaba más de 20 años intentando olvidar que tenía una hija. Ni siquiera la había visto hasta ese fatídico día lluvioso. Nadie había previsto que Cassandra muriese trágicamente a los 43 años. Atormentado por los recuerdos, acudió a su funeral y no pudo dejar de mirar ese rostro tan parecido al de Cassandra que lo impelía acercarse. Estuvo a punto de ir, pero no se atrevió. Su hija era igual que su preciosa Cassandra, la misma mata de pelo negro y sedoso, los mismos ojos azules violeta. En Cassandra, el color dependía de la ropa que llevara, así como de su humor. En aquel día triste, con lágrimas de las mejillas mientras miraba el fétero de su madre, la joven tenía ojos de un azul muy intenso. La piel era muy blanca y contrastaba de manera sorprendente con el pelo. Nunca se habían visto, pero él la habría reconocido en cualquier lugar. Era Cassandra, que había vuelto a él. La miraba tan fascinado que ella debió de notarlo, pues se volvió bruscamente, como si se sintiera observada. Fue una mirada sincera y directa, muy propia de Cassandra. Owen dejó escapar un gemido y encogió los hombros como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Era su hija. El gran amor de su vida, tan oculto en su corazón, floreció de repente, y nada lo detendría. Las había encerrado a ambas, a Cassandra y a Aiden, en su corazón, creyendo de alguna forma proteger a su hija, pero decidió que ya había terminado todo, mientras se disponía a aceptar el desafío. Es mía, pensó de forma triunfal. Mi carne y mi sangre. Mi hija. La hija que me fue negada. Escúchame, Cassandra. Gritó en silencio, dirigiendo sus pensamientos al ataúd. Es mi hija. He venido a llevarme la casa. Capítulo 1. Lang y Owen salieron juntos de la reunión. Ha ido bien. Comentó Lang con satisfacción. Si ha ido bien, es gracias a ti. Admitió Owen con cariño. Creía que yo era un negociador duro, pero me has superado. ¿Pero no era eso lo que querías? Lang miró de reojo la cara de su socio. Parecía tan informa como siempre, y de hecho lo estaba. Owen era un hombre atractivo, y con gran éxito, en la flor de la vida, pero estaba perdiendo su gancho. Durante los últimos seis meses parecía no dejarse llevar ya por su enorme interés por los negocios. A Lang le parecía extraño, igual que sus viajes mensuales a Brisbane, la capital de estado. Owen Carter no respondía ante nadie, ni ante él, que había sido su protegido y actualmente era su socio, ni ante él más su mujer. Lang había notado un gran cambio en su relación con Owen, y aquello lo apenaba. Hacía más de diez años que había solicitado un empleo en Carter Enterprise, recién licenciado con excelentes calificaciones y la medalla de oro de la universidad. Enseguida se aseguró el puesto por encima de una docena de aspirantes mayores que él y muy calificados. A Lang le gustaban las emociones de los grandes negocios y las empresas arriesgadas tanto como a Owen. Sabía que podría hacerse cargo de cualquier cosa que le pidiera su jefe. Y éste lo hacía. Le había caído bien y confiaba en él. Se entendían el uno al otro. En la actualidad era prácticamente un miembro de su familia. Tenía que haber algo. Todos habían notado el gran cambio experimentado por Owen, pero ni siquiera Delma se había atrevido a preguntar. De no ser por su excelente aspecto, ¿habrían sospechado de alguna enfermedad? El otro único posible motivo para todos aquellos viajes era una aventura amorosa, lo cual era bastante absurdo. En los doce años que llevaba casado con Delma, muy atractiva y diez años menor, Owen nunca había mirado ni siquiera de suslayo a ninguna mujer, a pesar de que había muchas que lo deseaban. El hecho admitido por ella misma era que Delma había seguido una estrategia para conseguir a Owen. Lo había convencido de que necesitaba una mujer y un heredero, y que ella era perfecta. El matrimonio resultó ser duradero. Aunque no podía hablarse de un matrimonio feliz, era un hecho no reconocido de puertas afuera, pero siempre latente. Con un esposo poco ardiente y siempre preocupado por los negocios, Delma se había dejado llevar por pequeños devaneos amorosos. Owen nunca había sido muy extrovertido, ni el tipo de persona que engañaría a una mujer. Pero últimamente estaba muy misterioso. Seguirlo habría sido un terrible insulto, pero Lan se descubría muchas veces pensando en qué sería lo que estaría ocurriendo con Owen. Salvo de su vida anterior a su traslado al norte, Owen hablaba de todo con su socio. Lan siempre había pensado que debía de haber sufrido algún duro golpe en la juventud, del que nunca había sido capaz de recuperarse. Probablemente se llevaría a la tumba todos sus secretos. Alan nunca le había importado la atracción que provocaba. A él le importaba el éxito. Lo había perseguido siempre, traumatizado por la caída financiera de su padre, quien había perdido la finca familiar, Marella Downs. Marella era una propiedad muy valiosa, de 10.000 kilómetros cuadrados al oeste de la gran cordillera divisora. Su padre había muerto, incapaz de sobrellevar, no ya la adversidad, sino la carga de culpa que se había impuesto por perder la herencia familiar. No había vivido lo suficiente para ver a su hijo sobreponerse a poco de las adversidades. Pero su madre, Barbara Foritz, sí, y residía de nuevo en Marella Downs. Lan había convertido en su proyecto de vida volver a comprar la finca. Por el momento, le resultaba imposible hacerse cargo de ella. Pero su hermana Georgia y el marido de esta, Brand Carson, un amigo de la infancia, la gestionaban con mucha eficacia. Lan tenía la intención de comprársela cuando llegara el momento, pero aún faltaba mucho. Mientras tanto, los Foritz habían vuelto a Marella Downs, con una nueva generación de la que cuidar. En la forma de Ryan Foritz, Carson, de seis años, su sobrino y ahijado. Lan y Owen almorzaron en el club y se relajaron con una excelente comida servida por muchas florituras por el camarero que los atendía siempre. Hablaron rápidamente. Había sido así desde el primer día, pero aquella vez, Owen evitó hablar de negocios, lo cual era extraordinario. En su lugar, se concentró en sus intereses extralaborales, como la pasión que ambos compartían por barcos y pesca. Después de todo, tenían las fantásticas aguas del gran arrecifle de coral a la puerta de la casa. Owen le puso una excusa a Lan que había quedado en cenar con un viejo amigo, Drummond. Parecía una excusa. De hecho, a Lan le parecía que lo había ensayado. Una vez en la calle se despidieron. Lan se dirigió al despacho de Knox. Mientras esperaban en la puerta del club, había pasado muchas jóvenes bonitas, pero Owen no se había girado a mirar a ninguna. Lan se preguntaba por qué en aquel momento le estaba preocupando que su socio se hubiera involucrado de algún modo con una mujer. Una mujer que, además, lo había atrapado bien. Lan buscó el anonimato de un restaurante y lugar del comedor del hotel. La encantadora recepcionista le había recomendado uno y le había hecho la reserva. El restaurante era nuevo o había sido reformado por completo, ya que no lo recordaba de sus paseos por la ciudad. Tenía mucha categoría, quizá incluso demasiada. Quería estar tranquilo. Tenía mucho en qué pensar. En una mesa de al lado de la ventana se decidió por una langosta seguida de cordero lechal. Tras una comida exquisita estaba mirando los postres. El camarero esperaba, listo para tomar nota, pero al levantar la vista, Lan vio algo que lo dejó traspuesto. Vio que estaban acomodando a Owen en una mesa. Delante de él iba la joven más preciosa que había visto en su vida. Y había visto muchas mujeres atractivas. Era alta, muy esbelta y tenía una mata de pelo sedoso color azabache, con los rizos sobre los hombros, remarcando el óvalo perfecto de su cara. Pero lo más impresionante eran sus ojos. Desde aquella distancia parecían morados. Estaba seguro de que nadie tenía ojos morados, así que pensó que quizá fueran de un azul muy intenso. La chica era de rasgos delicados, pero a pesar de toda su belleza y la elegancia del vestido, no era precisamente admiración lo que sentía, sino más bien, reprobación. Aquella era la misteriosa mujer con la que salía Owen, el catalizador que había terminado con todos sus traumas del pasado. No podía dejar de mirarla. Sin buscarla, había encontrado a la misteriosa amante. Pensaba en cómo podría competir Delma con aquella mujer. La esposa de Owen era una mujer muy llamativa, que sabía sacar partido a su belleza. Owen era un hombre muy aparente, tenía una cabellera espesa y oscura, rasgos fuertes. Owen se sentó de espaldas a él, por lo que Lan podía observar libremente la forma en que la joven clavaba los ojos en su socio mientras éste le hablaba. Ni una sola vez se distrajo o echó un vistazo a la sala, como salía a ser la gente. Parecía que ella también estaba embelezada. Lan no comprendía qué estaba pasando. Por mucho que sus sospechas lo hubieran preparado, estaba atónito de ver a Owen con aquella mujer, que aparentaba veintipocos años. Parecían tener mucho de qué hablar. Vio a Owen agarrarle la mano varias veces a su acompañante. Vio también la fuerza con que la sujetaba. De repente se disgustó consigo mismo por estar allí sentado como un bolchar, y con Owen por engañar a su mujer y a su hijo. Estaba aún más furioso con la joven. La aparición de ambos le había arruinado la noche. Pagó con la tarjeta mientras esperaba que volviera el camarero, y comenzó a repicar con los dedos sobre la mesa. Se podría pensar que el oído de la chica era tan agudo que captó los golpes, o tal vez la forma en que la miraba era tan intensa que había captado su atención. En cualquier caso, lo sorprendió desprevenido. Los ojos preciosos y luminosos de la joven estaban mirando directamente a los suyos. También abrió la boca en un suspiro, como si hubiera leído la reprobación en los pensamientos de él. Se sonrojó. Lan vio todo aquello en un instante, tan apabullante, aunque había entornado los ojos como si la luz del restaurante fuera demasiado brillante. Entonces ella apartó la vista y rompió el contacto visual, como si el impacto fuera demasiado fuerte. Volvió la cabeza para mirar la noche estrellada, con las luces de la ciudad reflejada en el río ancho y profundo. Durante un momento, Lan temió que Owen, tan protector con ella, se volviera para seguirle la mirada, pero aún estaba leyendo la carta. El camarero regresó y Lan se levantó de golpe, sin querer reconocer que aquel breve intercambio lo había desconcertado. Pensaba que algunas mujeres podían embrujar a un hombre y aquella era una de ellas. Siguió al camarero hasta la salida trasera y, a través de las cocinas, habría trepado al tejado con tal de no encontrarse con Owen y su hermosa acompañante. Mientras caminaba por el callejón, no pudo evitar hacer comparaciones entre la joven y Delma. Delma tenía el estilo y la particular confianza en sí misma de una mujer madura, pero el joven rostro que había visto era inolvidable. Aquella noche durmió mal, seguro de dos cosas. Owen nunca se iba a desestar de la chica y él no podía hacer nada. Estaba saliendo de la ducha cuando sonó el teléfono. Rápidamente se puso el albornoz del hotel sobre los hombros. La profunda y dinámica voz de Owen lo saludó. ¿Qué tal te va, amigo? Con muchas ganas de llegar a casa. Seguro que te encanta el sitio. Escucha, sé que te he pedido mucho últimamente, pero hay un par de cosas a las que necesito que te encargues hoy. Quiero hacer un viaje rápido a Costa Dorada. Hay un tipo allí con un yate a motor que quiero ver, por lo que parece está muy bien. ¿Y qué le pasa, Delma? Nada, nada. Solo podría poner a la venta hoy mismo y me lo quitarían de las manos. El yate está fabricado a mano por los mejores artesanos italianos. Material de primera calidad y lo último en equipamiento. Me gustaría que vinieras también, pero en este viaje el tiempo nos apremia. Por supuesto, pensó él con pena. Estaba seguro de que Owen pretendía llevar a su novia y pasar el día disfrutando de los placeres del océano. Entonces, ¿qué es lo que quieres que haga? Podrías ver a Ross Burgess por mí. De todas formas, te llevas con él mejor que yo. Y si puedes, haz una llamada de cortesía al patriarca, Berly. Ya sabes que aún tiene participaciones en alguna de nuestras propiedades. También le gustaría verte. Le caíste muy bien al viejo Berly. Hazlo por mí. Quiero que sepas que lo mejor que he hecho en mi vida es escogerte como socio. Y yo te reconozco como mi mentora. ¿A qué hora esperas regresar? Nuestro vuelo está de vuelta a las nueve de la mañana. Eso significa que tenemos que estar en el aeropuerto a las... No te pongas nervioso. Por cierto, tengo muy buenas noticias para ti. Es todo cuanto he estado buscando durante toda mi vida, por lo que me parece. Suena como si te hubiera hecho muy feliz. Intentaba que no se le notara la tristeza. La respuesta de un grandísimo sí. Pero te lo contaré más adelante. Lleva su tiempo. Hace mucho que te lo quiero decir, pero todavía no he encontrado el momento. Esto ha cambiado mi vida, Lang. No sabía que fuera posible disfrutar tanto. Quiero contárselo a todo el mundo. ¿No me puedes adelantar algo ahora? Me encantaría, compañero. Sé que tú me entenderías. Te quiero como a un hijo aunque no lo eres. Gracias a Dios. Tengo planes para ti. Entiendo por qué la gente te respeta tanto. Oye, ¿qué es todo esto? La vida es demasiado corta para no decir lo que sentimos de verdad. Escucha, amigo. Llaman a la puerta. Me tengo que ir. He alquilado un coche. Te veré esta noche para cenar. Quiero que conozcas a alguien. Ya voy, ya voy. No sabía por qué había dicho aquello. Sonaba demasiado sombrío. Casi como un final. Mientras colgaba, buscó la respuesta. Burgues, el hombre con quien debía reunirse, era un empresario del sector turístico con mucho éxito. Le encantó ver a Lang y, al cabo de un rato, derivó la conversación de negocios para hablar de cricket. En la recepción le vieron la llave de Owen sin preguntar. El director los conocía muy bien a los dos y sabía que eran muy buenos amigos además de socios. La suite era muy cómoda. Pensó que aquel sería el sitio de amor de Owen cuando iba a la ciudad. Estaba ojeando la carpeta cuando oyó un ruido en la habitación principal. Frunció el seño y dudó si sería posible que estuvieran limpiando con la carpeta en las manos. Se encaminó hacia el pasillo. ¿Hola? Sabía que iba directo a encontrarse con el amor de la vida de Owen y no estaba preparado para ella. Entonces, ella salió de la habitación. Parecía molesta incluso antes de haberlo visto. A Lang le resultó obvio que había estado vistiéndose. Pensó que probablemente habría pasado la mañana en la cama. Luego observó la sedosa maraña negra de rizos que le caían sobre los hombros, pequeños tirabuzones y ahomojados de la ducha. Estaba descalza. Lang levantó la vista y vio que los ojos eran azul oscuro, el mismo color que el vestido. Al igual que la noche anterior, estaba temblando. ¿Usted? Lo siento. No me había dado cuenta de que había alguien. Soy Lang Forrest, el socio de Owen. Ya. Owen me ha hablado muchísimo de usted. Ya, me tengo que ir. Lang sintió que tenía que salir de aquel lugar antes de que le preguntara qué pensaba sobre ella. Aquello sería demasiado para él. Sería su final con Owen. Por favor, usted estaba anoche en el restaurante. Quería estar a solas. No es necesario que se lo diga a Owen. No tenía intención de molestar. Me miraba como si me odiara. ¿Cómo iba a odiarla si es una completa desconocida? A no ser que tenga un motivo. Su reacción fue demasiado fuerte. ¿Qué está haciendo aquí en su habitación? Medio vestida. Soy una mantenida, ¿no? Perdóname si no soy tan cortés como le gustaría. Lo único que puedo pensar es que va a pasar a partir de ahora. ¿No me quiere en la vida de Owen? Sin duda, no. Pues estoy en ella, señor Forrest. Ya se ha confirmado mi posición. Owen me quiere. Capricho. Owen está totalmente omnibulado por su presencia. Ya la había visto antes. ¿De qué estás hablando? ¿Qué truco se está usando? Ningún truco. Si me permitiera solo un momento para justificar mis actos. Lo siento. Necesitaría todo el tiempo del mundo. ¿Se aventura usted en un terreno peligroso, señor Forrest? ¿No cree que ya lo he pensado? Se ha entrometido en la vida de Owen. Pero, no es mi relación con él la que más me molesta. Ni el hecho de que pueda terminar. Es Owen quien me preocupa. Owen y su familia. Ah, qué motivos tan puros. ¿Qué altruista es usted? Al contrario que usted. Creo que será mejor que se vaya. Eso pretendo. Por lo que me ha dicho antes Owen. Creo que pretendía presentármela esta noche. Creo que no va a ser posible. Dejaré que sea Owen el que te convenza. Yo no tengo el más mínimo deseo de hacerlo. Capítulo 2. La primera vez que Aiden puso los ojos en Owen fue en el funeral de su madre. No tenía la menor idea de quién era o del importantísimo hecho de que él, y no Raymond Sinclair, era su verdadero padre. Owen había sido el novio de su madre hacía más de 20 años, cuando Cassandra y él eran jóvenes. Se tapó las manos del rubor por la ira que le subía por las mejillas al revivir el incidente que tanto la había afectado. Estaba convencida que había pensado que era la amante de Owen. Aún podía ver su mirada gélida y dura como el diamante. Por fin Aiden entendía lo que había en el fondo de la desconfianza que su supuesto padre había mostrado siempre hacia su madre, el miedo a que un día lo abandonara. Echó la vista atrás y se dio cuenta de que había vivido siempre con una carga de sospecha que lo había envenenado. Aquel descubrimiento le hizo comprender sus reservas hacia ella. En el fondo, Raymond Sinclair sabía que no era hija suya, pero el gran parecido con su madre, la mujer a la que él amaba aunque Cassandra nunca le hubiera correspondido, lo disuadía de rechazarla rotundamente. Comenzó a recordar. Owen y ella habían pasado mucho tiempo juntos desde que se conocieron. Tras la repentina muerte de su madre en accidente de coche, Raymond y ella habían pedido la baja del despacho de abogados de su abuelo por motivos familiares. Owen se acercó a ella un día cuando salía de visitar a su abuelo. Ella se sobresaltó al principio al volverlo a ver, pero con su sola presencia, Owen le quitó cualquier temor o sospecha. Le dijo que quería hablarle de su madre, Cassandra, a la que había conocido muy bien de joven. Tomaron café, pero Owen esperó hasta que estuvieran sentados en el banco del parque, mirando a los niños jugar en columpios para comenzar a rememorar el pasado. Mi historia, la principal tragedia de mi vida, no es desde luego única. Eden, es tan vieja como la vida misma. Una historia de amores cruzados. Un chico mediocre conoce y se enamora profundamente de la hija única de un hombre rico. Ya conoces a tu abuelo. Era y supongo que seguirá siendo el hombre muy estricto. Los jóvenes sin blanca y que no sean de buena familia no tienen cabida en sus esquemas. A pesar de eso, durante muchos meses turbulentos, Cassandra y yo fuimos amantes, pero al final la presión de tu abuelo fue demasiado para ella. Fue criada como una princesa y no podía conformarse con un matrimonio fugitivo conmigo. Yo no tenía nada que ofrecerle, salvo mi amor. Le había contado a Owen, tu madre me amaba, Eden, quiero que sepas eso, pero tu padre y la seguridad que le ofrecía pudieron más. Todos estos largos años han sido un suplicio horrible. Tras enterarme de que mi preciosa Cassandra esperaba un bebé cuando se casó. Y ese bebé eres tú. Tu madre no me lo dijo durante tres largos años. Tengo que enseñarte una carta que confirma lo que estoy diciendo. Reconocerá su letra. Cassandra no podía dar conmigo y yo estaba loco de pena cuando se casó. Así que empaqueté mis cosas y me fui de casa. Me fui al norte. Mi madre siempre vio con miedo a Cassandra. Intuía lo que iba a pasar. Sus palabras resonaban en su memoria. Aquel recuerdo cobró forma en su mente. ¿Sabes que hay rumores de que la muerte de mi madre no fue un accidente? Cassandra nunca te habría abandonado. No la has visto durante todos estos años. Imagino que mi madre cambió mucho respecto a la chica que conociste. Era una mujer triste, pero tan amable y hermosa que todo el mundo la adoraba. El hombre al que yo siempre he llamado padre desde luego lo hacía. Lo siento, Eden, pero no quiero oír nada sobre él. Sinclair es un hombre a quien Cassandra eligió por encima de mí. Se ve que no le han sentado bien los años. Antes era atractivo. ¿Un abogado prometedor? Yo no terminé el bachillerato. En mi casa había muy poco dinero y tuve que dejar la escuela antes de los 16 para aprender un oficio. Hoy es distinto. Hoy soy un hombre muy rico. ¿Te has casado? Tengo una mujer y un hijo. Un niño que se llama Robert, por mi padre. Delma, mi esposa, tiene sangre de italiana y lo llama Roberto. ¿Entonces eres feliz? Debería. Habría sido feliz de no haberlos tenido a ti y a tu madre siempre en la mente. Muchas veces cuando estaba en mi barco tenía la costumbre de gritar tu nombre. Suena desolador, ¿verdad? Asustaba a las gaviotas. Pero ahora, gracias a Dios, te he recuperado. La tragedia de Cassandra nos ha liberado. Desde aquel día empezaron a reunirse con regularidad. Owen viajaba desde su casa en el North Queensland dos veces al mes para estar junto a ella. Hablaban con facilidad y libertad, pues ambos veían las cosas de forma muy similar. Al mismo tiempo que florecía su relación con Owen, se deterioraba la problemática relación con el hombre al que llamaba padre, hasta el punto de que sintió de que Raymond Sinclair ya no tenía nada que decirle. No solo contó a su abuelo, tampoco sentía que tuviera que hacerlo. Su abuelo la adoraba tanto como había adorado a su madre, pero se había vuelto tan débil que le daba miedo hacerle más daño. Se levantó del sillón y volvió a la habitación, donde terminó de vestirse. Tenía muchas ganas de comer con su amiga Carly, quien tenía que volver al trabajo. Ella, en cambio, había acumulado suficientes días no solo para estar con Owen, sino para librar a Raymond Sinclair de los recuerdos dolorosos que le provocaría verla. Cassandra era quien los había mantenido unidos y ahora, ya que no estaba, el lazo tampoco existía. A Eden le pareció una prueba más de que Raymond Sinclair y ella no tenían la misma sangre. Tras una agradable comida con su amiga, Eden fue de compras y regresó al hotel a medianoche. Sería sin ninguna duda el nuevo propietario de un lujoso yate a motor. Más tarde, iba a cenar con Lan Forrest. En aquella cena, Owen pretendía revelar la naturaleza de su relación, lo cual pondría en su lugar al arrogante y sentencioso Lan. Aún así, Eden no sentía ningún placer. Owen tenía un altísimo concepto de él. Lan Forrest aparentaba lo que era. Un hombre proveniente de un mundo privilegiado que aún así sabía lo que era tener que luchar para sobrevivir. Estaba segura de que nunca sería su amigo, pero no podía olvidar que era el amigo íntimo de Owen, además de su socio. En la habitación en silencio la sobresaltó el timbre del teléfono. Descolgó. ¿Sí? ¿Señorita Sinclair? Sí, señor Forrest. Estoy en el vestíbulo. Voy a subir. Al oír que llamaba a la puerta, Eden la abrió y se retiró. Lan tenía la cara pálida. Siéntese. Eden estaba tan acostumbrado a la infelicitad y el dolor que enseguida captó que algo le había sucedido. ¿Qué ocurre? ¿Es Owen? No sé cómo decirle esto. Owen ha tenido un accidente con otros dos coches en la autopista del Pacífico. Por lo visto, el conductor de uno de los coches tuvo un ataque y se empotró contra el primer coche, y Owen se empotró contra él. ¡Oh, cielos! ¿Se encuentra usted bien? Sabía que algo malo había pasado. Había que informar a Delma, se dijo Lan. Owen había estado consciente el tiempo suficiente para dar a la policía sus datos y la persona de contacto. Como en muchas ocasiones le había dejado a Lan el cometido de dar la noticia, a su mujer y a su amante. Aún no había telefoneado a Delma, se encontraba con la joven e incluso trataba de protegerla. Ella levantó la cabeza para preguntar y posó su mirada violeta sobre él. ¿Dónde está? Lo siento. Debí haberle dicho que no ha sido mortal. ¿El de mi madre sí? ¿Cómo? Mi madre murió en un accidente de coche hace poco más de seis meses. Lo siento muchísimo. Ha debido ser horrible para usted. Y ahora esto. Yo voy al hospital ahora. Iré con usted. Dijo levantándose del sillón e intentando calmarse. No creo que sea buena idea. No me importa lo que usted crea. Si no me lleva a usted, tomaré un taxi. Quiero saber cómo está Owen exactamente. Lo quiero y no voy a perderlo ahora. Debe usted recordar que tiene esposa y un hijo. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿No parece usted una persona cruel? Owen pensaba contarle todo sobre mí esta noche. Francamente, señorita Sinclair, esto me llena de consternación. Se dará usted cuenta de que todo se va a complicar. Tengo que ponerme en contacto con Delma, la mujer de Owen. Ya lo sé. ¿Y por qué no lo ha hecho antes, antes de contactarme a mí? No tengo por qué darle explicaciones. Los dos sabemos que usted me preocupa. Tendría que dejar esa habitación. Yo me encargaré de todo. Por supuesto. Agradezco mucho que esté usted aquí. Con esa mezcla extraña de reprobación y preocupación, ¿me va a llevar al hospital? Si puedo confiar en que se mantenga en silencio, estoy seguro de que van a dar parte del accidente. Así que puede que haya periodistas. Owen es muy conocido, especialmente en el norte. ¿Y yo soy de segunda clase? Lang no ha aguantado imaginarlos a Owen y a ella juntos. Usted es una jovencita que ha cometido un error. No puedo entender los motivos de Owen para no hablarme de usted antes. Hemos compartido tantas cosas desde que empecé a trabajar con él. Él lo admira muchísimo. Mi identidad saldrá pronto a la luz. Si no, mientras Owen esté enfermo, entonces en el futuro. Si le pasa algo, Dios no lo quiera. Yo desapareceré. Sin hacer ruido. Podría hacerlo ya. ¿De qué tiene tanto miedo? ¿Cree que voy tras el dinero de Owen? Perdóname si pienso que el dinero de Owen es un factor a tener en cuenta. No puede estar más equivocado. Mi madre me dejó un buen respaldo económico. Y también está mi abuelo. No sabe nada sobre mí, señor Forrest. Excepto que tiene encandilado a mi amigo Owen. En cualquier caso, ¿de qué sirve hablar? Si va a venir conmigo, vamos. Recoja sus cosas. Supongo que si tiene tanto respaldo económico, tendrá una buena casa. Está haciendo demasiadas suposiciones, señor Forrest. Dijo sonrojada y con lágrimas en los ojos. Si me da un momento, recogeré mis cosas. Íbamos a cenar con usted esta noche, pero el destino se ha cruzado de nuevo. No dijeron una palabra durante los 15 minutos de camino al hospital, aunque Lang la miraba continuamente por si se desmoronaba. Incluso tuvo que reprimirse para no agarrarle la mano. Tenía una muñeca muy fina. Permanecía en silencio, ocultando la ansiedad que sentía. Se preguntaba qué pasaría si Owen moría, y recordó lo fácilmente que había desaparecido su propio padre. ¿Estás preparada? Sé que está vivo. Estoy convencida, no me va a abandonar ahora. Parece que se va a desmayar. Estaba blanca como la nieve, la sujetó del brazo, atormentado por la pena y mostrándose mucho más amable. Ella era alta para ser mujer, pero a su lado parecía muy pequeña. No me he desvanecido hasta ahora, ¿verdad? Sí, en el hotel. En cualquier caso, ya hemos estado aquí, por favor, déjame hablar a mí. Claro. No lo miró, pero tampoco se soltó. Lang sintió que aquello tenía algún significado. Ella era el amor joven de Owen. El cirujano los estaba esperando, y se saludaron con un rápido apretón de manos. Este le dijo que lo entrarían al quirófano dentro de poco. Tenía heridas internas, estaba sangrando y se había roto algunas costillas y una clavícula. Ahora estaba consciente, aunque lo habían sedado. Podía hablar con él en un momento si querían. Cuando el cirujano se dio la vuelta, vieron a Owen, que estaba siendo trasladado en una camilla. Este aturdido lo miró a él primero y lo llamó. Levantó la mano y Lang la agarró, sintiendo el extraño frío de su piel. Estamos aquí por ti, Owen. Eden también está aquí. Usó su nombre sabiendo que a él le gustaría, y ella también le agradó. ¿Eden? Owen trató de volverse emocionado y la enfermera les hizo un gesto con la cabeza. Eden se acercó a él, se inclinó y le tomó la otra mano. Owen pudo ver su rostro dulce e inocente. La expresión en la cara de Owen hizo a Lang mirar hacia otro lado. Lo que había visto le pareció amor verdadero, y se dio cuenta de que iba a perdurar. Que nadie, ni su mujer, ni su hijo, ni su socio, iban a separarlos. La enfermera jefe saltó de repente. Gracias. El señor Carter tiene que ir al quirófano. ¿Van a esperar? Sí. Queremos estar aquí. No hace falta que les diga que no sabemos cuánto puede durar. Esperaremos. No vamos a irnos. Lang. Llamó a Owen quien quería detenerlos con desesperación, con una voz muy débil. Váyase, indicó la enfermera. Están molestando al paciente. Creo que quiere decirme algo. Lang se dirigió hacia Owen, pero la enfermera se interpuso con autoridad. Si no les importa, dijo e hizo una seña a un camillero para que se llevara al paciente. Lang dejó a Aiden en la sala de espera, con una taza de café, antes de salir al pasillo vacío para llamar a casa de Owen. Habló con el ama de llaves, a quien no dijo nada sin antes haber hablado con Delma, pero dejó el recado de que ésta lo llamara al móvil en cuanto regresara. A Lang le pareció que había pasado una eternidad cuando Delma devolvió la llamada. Se puso muy nerviosa con la noticia. Era una mujer muy voluble y sus gritos desconsolados retumbaron a través de la línea telefónica. Minutos después, Aiden lo miró a los ojos en cuanto él se sentó en la silla de al lado. Estaban solos. ¿Ha sido muy horrible? Era Delma. Está bastante angustiada. Lo quiere mucho. No he podido convencerla de que lo va a volver a ver. Debe de ser horrible estar tan lejos. ¿Se habría atrevido a estar aquí si Delma hubiera estado en la ciudad? Por supuesto. Pero entonces Owen habría tenido que aclararlo todo. No diga tonterías. ¿De verdad cree que su mujer, Delma, se iba a retirar tan fácilmente? Señorita Sinclair, usted no la conoce. No me gustaría ver a Delma humillada. No iba a reaccionar con dignidad. Se iba a volver una tigresa. Y no creo que exagere. Estoy convencido de que lo haría por su hijo, el heredero de Owen. Háblame de él. A Robby. A Roberto. Lam pensó que quizá la joven estaba en estado de shock. Aiden deseaba continuar. Mi hermanito. Mi medio hermano. Pero le había dado su palabra a Owen de que sería él quien diera la gran noticia. Me ahijado. Tengo otro, Ryan. El hijo de mi hermana, Gloria. Tienen la misma edad. ¿Para qué quiere saberlo? Quiero saberlo todo sobre Owen. Ya me ha contado mucho, pero usted tendrá otra perspectiva. Desde luego de mí la tiene. ¿Puede culparme? Owen está casado, aunque esté obsesionado con usted. Las obsesiones no son tan raras. Especialmente con mujeres como usted. ¿Por qué no me dice cómo cree que soy yo? No tengo deseos de hacerle más daño. ¿Se habrá dado cuenta de que Delma va a venir a Brisbane, no? Lo que me sorprende es que no esté ya en el avión. Entonces no se sorprenda de las complicaciones, porque supongo que no se va a marchar tranquilamente. Owen me quiere a mí. Estaba prácticamente segura de que, desafiando a la cirugía y a lo que resultara de ella, Owen había estado a punto de revelar su secreto cuando había intervenido la enfermera. El cerujano apareció con una expresión austera, mucho antes de lo que esperaban. ¡Oh, cielos! Soy Osueden. Tenía todos los músculos contraídos. Quería creer que todo iba bien, pero aún estaba traumatizada por la muerte de su madre. Es demasiado pronto, ¿verdad? Miró a Alan Forrest, un hombre fuerte, duro y dominante. Pero también él parecía estarse preparado para las malas noticias. ¿A cuánto tiempo ha pasado? Una hora y diez minutos. Estaban los dos de pies nerviosos, ante tan corta duración, que para ellos significaba lo peor. Tiene que vivir. No puede morir. Eden no se dio cuenta de que estaba murmurando en alto. Encontrar a su padre había dado un nuevo significado a su vida, y no podía perderlo ahora. Sin saberlo, le estaba comunicando su desesperanza a Alan, quien le pasó el brazo por los hombros y rodeó su esbelto cuerpo. Al tiempo que lo hacía, Alan sintió su deseo, que no le agradaba en absoluto, pues era peligroso e incluso vergonzoso. Al llegar a donde estaban ellos, el cerujano mostró una sonrisa corta, pero aclaradora. Le dio la mano primero a Alan y después a Aiden. Me alegra comunicarles que todo ha ido bien. El señor Carter es un hombre muy fuerte, y su corazón también. Hemos reparado las heridas internas y hemos parado el sangrado. Los ortopedas le mirarán ahora la clavícula. Como habrán visto, tiene quemaduras en la cara y el pecho, pero se curarán. Lo han llevado a la sala de recuperación. ¿Podrían verlo en un momento, cuando recupere la conciencia? El alivio fue enorme. Aiden podía sentir el pulso de la sangre en sus venas. Ah, tengo tanto tiempo que recuperar. Igual que Owen, ahora podremos ampliar nuestro mundo. Lang la miró incrédulo. Le costó mantener su nivel de voz. Me pregunto si dirá lo mismo dentro de un año. No creo que yo pueda ser feliz si tuviera que pisar a otras personas para lograrlo. Ya sé que pasa constantemente, pero esos son mis amigos. Aquel tono no consiguió alterar a Aiden, quien sentía que iba a explotarse y no podía hablar pronto. Dio gracias a Dios por qué Owen iba a poder aclararlo todo al cabo de poco tiempo. Deseaba alejar todas las preocupaciones de Lanfores. Quería librarse de su mirada reprobatoria, salir con toda la verdad. Pero sabía que era Owen y no ella. Una vez más, Aiden vio a Lan alejarse para telefonear a la mujer de Owen. Pensó que Owen le había hablado a su mujer de ella. El hecho de que no lo hubiera hecho le hacía preguntarse por el estado de su matrimonio. Por fin le permitieron ir a la sala de recuperación. Encontraron a Owen consciente y con mucho mejor aspecto del que esperaban. Aunque, como suponían, estaba aturdido. Lan se inclinó sobre la cama y le mostró su alivio y afecto. ¿Qué tal te va? Bien, compañero. Gracias por todo, Lan. Te debo tanto. ¿Dónde está mi niña preciosa? Aquí, Owen. Le cambió la expresión de la cara al ver a su hija avanzar. No llores, cariño. A Lan le pareció demasiado ofensivo y tuvo que volverse una vez más. Aquello iba a cambiar la vida de todos. Y aún tenía que enterarse de Elma. Al cabo de un rato, los hicieron salir. Owen no estaba en condiciones de hablar más, aunque con mucho esfuerzo logró levantar un brazo para despedirse. En el pasillo, Lan se volvió para mirarla. Y Dan lloraba en silencio y aún así estaba radiante. A él le pareció fascinante. Lo estaba volviendo loco. Su maleta está en el coche. Tengo tiempo de llevarla a casa. Puedo pedir un taxi. Le puedo evitar las molestias. Dígame dónde vive. En serio, no tiene por qué hacerlo. Ha sufrido un shock. Owen es mi amigo y él querría que cuidara de usted. No tiene por qué hacerlo. Supongo que no. Bueno, quizá no del todo. Es usted muy joven. ¿Usted no puede ser mucho mayor que yo? Mil años. Estoy seguro. Tengo casi treinta y dos. Mientras usted tiene... Veinticuatro. No puedo creer que mi madre se fuera justo antes de mi cumpleaños. Dijo que había sido un accidente de coche, ¿no? No respondió. Se limitó a sentir con la cabeza. Sintió que se ahogaría si empezaba a explicarlo. El dolor por la reciente muerte de su madre nunca iba a desaparecer. Debe conocer bien la ciudad. Sí. La mujer de Owen debe estar muy aliviada. ¿Va a venir? Claro. No estaba muy dispuesto a hablar. Eden miró por la ventanilla. Estaba anocheciendo. Y la puesta de sol del trópico daba un tono dorado a las torres de cristal y los rascacielos. Al cabo de diez minutos caería la noche, como sucedía en los trópicos de repente. A Eden le encantaba la ciudad, que tenía una forma de vida muy agradable y tranquila, y un clima fantástico. Owen quería que se fuera a vivir con él a Norquizland. Ella pensó que, las veces que había visitado el arrecife de coral, sin saber que su padre vivía muy cerca, y que incluso podía haber pasado por su casa. Ha sido un día excepcional. Sí. ¿Me vas a contestar con cuántas menos palabras mejor? Eden, ¿qué quieres que te diga? ¿No puedes decir, te acepto? La única forma que yo podría aceptarte sería como hija perdida de Owen. ¿Cómo sabes que no lo soy? Conozco a Owen. Por nada del mundo habría abandonado a su hija y a la madre de su hija. Lo conozco. De ninguna forma habría podido mantenerlo en secreto. No conmigo, dejando a un lado a Delma. ¿No crees que Delma aceptaría bien acoger a la hija de Owen? No estarás embarazada, ¿verdad? Eso ha sido imperdonable. Ella, que no había hecho nada ilícito en su vida, solo pudo pensar en que Owen era su padre, y que al día siguiente, cuando se sintiera más fuerte, le insistiría en que explicara la naturaleza de su relación y toda la triste historia que la acompañaba. No podía encontrar ninguna razón para retrasarlo, ni siquiera la llegada de Delma. No te sigo. De hecho, parece que hablamos un idioma distinto. Debes saber que esta no es una buena situación. Siento que tengo que avisarte, pero te va a costar ahuyentar a Delma. Es una mujer madura muy fuerte, y va a luchar con uñas y dientes por su hombre. Lan recordó cómo Delma había definido desde el principio una estrategia para atrapar a Owen. Capítulo 3 Al fin llegaron a la calle Alborado de Eden. Lan vio que había querido decir con que su madre le había dejado un buen respaldo económico. Es la siguiente a la izquierda. No señalaba una de las viejas Queenslander, la tradicional casa de madera del siglo XIX, construida especialmente para los trópicos, sino una serie de grandes casas victorianas de dos plantas. ¿Tu familia vive aquí? Mi pa... mi padre. ¿Y qué opina tu padre al respecto de lo que está ocurriendo últimamente con tu vida? No lo sabe. Muchas gracias por traerme a casa. Al tomarle de la mano, Lan sintió pequeñas corrientes eléctricas en los nervios de la muñeca. De repente sintió la necesidad de entrar en la casa, de conocer al padre de la joven. Sin importarle lo que ésta pensara, salió del coche y lo rodeó. Esperaré a que llegues a la puerta. No tienes que hacerlo. Supongo que esta es tu casa. No por mucho tiempo. Dios mío, Eden. ¿Quieres arruinar tu vida? Te juro que Owen lo va a explicar todo mañana. Owen no puede hacer algo bueno de algo malo. No tienes ni idea. Te acompañaré a la puerta de todas formas. No parece que haya mucha luz, ¿no? Mi pa... padre estará en casa. De nuevo tartamudeaba, lo cual hizo pensar a Lan en la clase de padre que sería... Por favor, ya te puedes ir. ¿Qué diablos es lo que te preocupa? Sería mucho más sencillo. Esta casa es infeliz desde que mi madre murió. Lan recordó que aquello había sucedido hacía seis meses, por la misma época en que Owen y ella se habían conocido. Algo prendió en su mente para luego desaparecer. Encendió la luz del porche y se oyó una voz de hombre. ¿Eres tú, Eden? Sí, soy yo. Estoy con un amigo. Se volvió hacia él muy deprisa en la oscuridad perfumada por las flores. No me descubras. Eres un amigo que me ha traído a casa. Y supongo que has estado en casa de otra amiga. De acuerdo. No parece que hables mucho con tu padre. No es eso. Vaya, Dios mío. Exclamó un hombre alto y bastante demacrado, de pie en la puerta gótica. ¿Por fin has decidido volver a casa? Quiero que conozcas a un amigo. Venía por el mismo camino y me ha traído a casa. Señor Sinclair. Saludó Lan acercándose a la luz. ¿Qué tal está? Soy Lan Forish. Pareció que el hombre iba a decir algo, pero cambió de parecer al ver a Lan bajo la luz. Vio que era alto, corpulento, guapo y otras muchas cosas. Uno de los nuestros, pensó Raymond Sinclair. Un snob recalcitrante y respiró aliviado. Alguien que podría cuidar bien de la hija de Cassandra. Buenas noches, señor Forish. Saludó usando su grave voz de abogado. Ha sido muy amable al traer a Eden a casa. Estaba empezando a preocuparme. ¿Quiere pasar? No, gracias. Tengo asuntos que atender. ¿Es usted de Sydney? De Norquistland. Estoy en la ciudad por solo unos días. ¿Puedo ir al hospital contigo mañana? ¿Hospital? ¿Qué hospital? Un amigo común ha tenido un accidente de coche esta tarde. Ah, qué amigo, Eden. Lo siento, no lo conoces, padre. ¿Hara eso por mí, Lan? Lan no sabía qué decir. No le gustaba nada al señor Sinclair. Le parecía que estaban muy alejados de ser padre e hija. Entendía por qué Eden había buscado el amor en otro lugar y lo había encontrado en una figura paterna, así que asintió. Como es una clínica privada, podemos ir cuando queramos. Te recojo a las 10. Está bien, estaré lista. Lan decidió que la joven fuera al hospital y se marchara antes de que llegara a Dilma. Eden estaba subiendo muy nerviosa las escaleras cuando la detuvo su padre. Vienes y vas, como te place, Eden. Lo siento. No pensé que te importara tanto. No quería preocuparte. Tu abuelo tampoco sabía dónde estabas. Llevo un par de días sin hablar con el abuelo. He estado en la ciudad, he comido con mi amiga Carly y luego he ido de compras. Trato de sobrellevar mi pena igual que tú. Y no es más que el principio. Me enamoré perdidamente de tu madre cuando era solo un niño. Lo siento. Sé lo mucho que la amabas. Sí, pero ella nunca me amó a mí. Lo siento. Sí, lo sientes. Eres una buena chica. Quiero que sepas que te aprecio mucho. Eden se despertó temprano, contenta porque al final del día se acabaría la larga farsa. Había telefoneado al hospital la noche anterior, antes de irse a la cama, y volvió a llamar por la mañana. Owen sonaba mucho más vivo. Más como era él. Lan va a venir por mí a las 10. Ya lo sé. ¿Me ha llamado justo un minuto antes que tú? Tienes que decírselo, Owen. No hay ninguna razón para la que no puedas llamarme, papá. Tienes que decírselo, papá. Claro que se lo diré. Se lo diré al mundo entero. Díselo antes a Delma. Lo haré, cariño. No te inquietes. Solo estoy un poco preocupada. Todo va a salir bien. ¿Qué opinas de Lang? Piensa mejor qué opina él de mí. Con todo este secretismo se piensa que soy tu amante. Dios mío. ¿No ha podido ver la mirada paternal en mis ojos? Por lo que se ve, no. Te agradeceré mucho que lo pongas al corriente. Lo haré, cariño. Te lo prometo. Ya estaba esperando en la puerta de afuera cuando llegó Lan justo a la hora. Buenos días. Se bajó del coche con mucha vitalidad y la recorrió con la mirada de forma hipnotizadora. Buenos días. He hablado con Owen. Yo también. Sí, me lo ha dicho. Ya imaginé que lo haría. Parecía estar mucho mejor. Sí, ¿no es fantástico? Eden era muy consciente de que había dedicado bastante tiempo a elegir qué ropa ponerse. Informal, pero elegante. Sabía que probablemente se iba a encontrar con Delma, aunque no había sido para ella para quien se había vestido. Él se sentó a su lado, se puso el cinturón de seguridad y arrancó el coche. ¿Qué tal estás? Bien. Perdona si me inmiscuyo demasiado. Pero tu padre y tú no parecen haberse unido en su dolor. La verdad es que no es mi padre, deseaba decir ella, pero le había dado su palabra a Owen. Nunca hemos estado unidos. Es muy triste. Yo quería mucho a mi padre. Mi familia se hundió cuando nos perdimos. Entonces ya sabes lo que es el dolor. Es rara una vida que no lo tenga. Pero yo hice que el dolor no serviera a mí y a mi familia. Después de una serie de inversiones equivocadas, mi padre tuvo que vender el hogar familiar. Una explotación de ganado. Y la he recuperado. Debiste de trabajar muy duro. No hacía más que trabajar. Tenía una vida social muy limitada. Owen me ayudó mucho. Me presentó a gente. Y yo lo introduje a él en el mundillo rural. El mundo de mi familia. También descubrí que tenía talento para hacer dinero. El cual, por suerte, no me ha abandonado. Así que eres un buen partido. No había pensado en eso. Pero habrás pensado en continuar la dinastía Forrest. ¿Y tú qué crees? Ella vio un brillo en sus ojos. Hasta entonces no había querido admitir lo sexy que era. ¿Tienes alguna amiga especial? ¿Por qué tanto interés? Es posible que nos veamos mucho. Es tu corazón el que te dice eso. Puede que tu mente te diga otra cosa. Te habrás dado cuenta de que tienes que marcharte antes de que llegue Delma. No le haría ningún bien a Owen presenciar una escena entre ustedes. Créeme que es muy capaz de hacer una. ¿Con su marido en una cama de hospital? Mucho me temo que eso no la va a detener. Enseguida se va a dar cuenta de que tú eres la causa de sus misteriosos viajes. Los lleva haciendo los últimos seis meses sin darle explicaciones a nadie. Eso no está bien. Nos lo ha puesto difícil a los dos, pero supongo que será su forma de hacer las cosas. Lo va a explicar todo hoy. Me ha dado su palabra. Bueno, cuando Delma estalle, recuerda lo que te he dicho. Owen estaba sentado en la cama. Las heridas de la cara estaban bastante peor que el día anterior. Tenía el brazo en el cabestrillo, por la clavícula. Sonrió al verlos aparecer. Eden fue hacia él con los brazos abiertos y le rodeó la cara con las manos. Hola, papá. Buenos días, cariño. Me alegra verte, Lang. Nunca me habías visto enfermo desde que me conociste. Espero no verte más. Nos los has hecho pasar muy mal. Yo también he tenido malos momentos. Pero gracias a Dios, aún no me ha llegado la hora. Siéntense. Lang acercó dos sillas, pero vio que Eden seguía sentada sobre el borde de la cama y se quedó de pie junto a la ventana. No tengo mucho tiempo, Owen. Explicó Lang. El vuelo de Delma llega a las once. Voy a recogerla al aeropuerto. Está ansiosa por verte. Y mi pequeño Robbie. Delma lo ha dejado en casa con el ama de llaves, que lo llevará al colegio y cuidará de él. Perdóname, Owen, pero debo preguntar a qué se va a enfrentar Delma. En cierta medida a lo que me he enfrentado yo. He esperado a que me lo contaras, pero tu accidente parece haber precipitado las cosas. Díselo, Owen. No puedes quedarte callado. He estado callado tanto tiempo que andar ahora en el pasado es algo horrible. Desde que te conozco, Lang, no te he ocultado nada. Somos algo más que amigos o socios. Somos casi de la misma familia. Hace 20 años descubrí que tenía una hija. La mujer a la que yo amaba era la madre de Eden. ¿Eh? Por Dios, Owen, ¿cómo es posible que no se lo hayas dicho a nadie? Y no te lo digo por mí, pero ¿qué hay de Delma, tu mujer? He querido contarlo un millón de veces, pero no me he atrevido. Ya ves que de cierto modo me he destrozado a mí mismo. Como lo hizo mi madre, pensó Eden agarrando la mano de su padre. Has encontrado el coraje ahora. Owen le contó a Lang toda la historia. Le dijo que Cassandra y él eran muy jóvenes y se amaban con pasión, pero él no tenía dinero en aquellos tiempos. Su padre estaba totalmente en contra de él y al final ganó. Tanto su padre como el hombre con el que se casó Cassandra en aquel momento. Pero él no lo supo hasta mucho después. Cassandra llevaba casada ya tres años. Le escribió una carta. Y el resto ya es historia. Eres mi gran amigo. No te olvides de eso. No espero que lo entiendas. En realidad yo tampoco me entiendo. Rato después. Ha sido una visita corta. Al menos le dará tiempo a papá para aclarar las cosas. ¿Cuánto tiempo necesita? Ha tenido 20 años. Tú no perdonas, ¿verdad? Comparado con algunos, soy un héroe. El cabeza de familia. Tampoco me gusta mucho quedar en ridículo. Señorita Carter, me atrevo a decir que el señor Sinclair tampoco le gustará. Me preguntaba qué era lo que iba mal entre ustedes. Yo no supe que no era mi padre hasta que apareció Owen y me enseñó la carta de mi madre. ¿Y de repente todo cuadró? No he tenido una infancia feliz, si es a eso a lo que te refieres. Pero el hombre al que yo llamaba padre siempre ha hecho todo lo posible por mí. He tenido todo lo que he querido. Educación, ropa, viajes. Sin duda tu abuelo habría tenido algo que decir si no lo hubiera hecho así. Parece ocupar un lugar muy importante en esta historia. Mi abuelo está destrozado. Tu madre dejó una ristra de corazones rotos. Sí, pero creo que simplemente fue un catalizador para los sentimientos de otra gente. Un pequeño problema. No dejes que eso te pase a ti. Yo soy mucho más fuerte que mi madre. Y estoy más formada. Mi madre no acabó los estudios y yo soy licenciada en Derecho. Entonces debes saber mucho acerca de fraudes. Quería decírtelo. ¿Crees que a mí me gustaba la forma en que me mirabas? ¿Esperas que crea que Owen te obligó a callar? Creía que las mujeres no sabían guardar un secreto. Eso es un golpe bajo. Después de todo era su historia. Te has enterado a su debido tiempo. Fue la casualidad la que hizo que cenaras el mismo restaurante que nosotros. Tampoco sabía entonces quién eras, pero me dejó aturdida la forma en que me mirabas. El desprecio. ¿Te sale muy bien? Por favor, acepta mis más sinceras disculpas. Con no buenos y no buen, yo habría dejado las cosas claras. Y sin Claire, ¿qué tiene que ver con todo esto? ¿Por qué debería decírtelo? Oh, por Dios. ¿No fuiste tú la que dijo que nos íbamos a ver mucho? Supongo que me tendré que preparar para eso. Mi padre adoptivo admitió anoche en su corazón. Siempre había sabido que yo no era hija suya. Así que no te puedes quedar allí. ¿Dónde? ¿En mi propia casa, quieres decir? Eso es exactamente lo que quiero decir. La gente se envilece. Seguro que lo sabes. Y sin Claire, es un hombre muy traicionado. Tendrá sus momentos cuando se enfurezca. Lo que muestra es una terrible frialdad. Nunca me haría daño. Así que eres la heredera. Ya te dije que tengo un buen respaldo económico. ¡Qué bonito! De todas formas, Owen está entre los 18 hombres más ricos de este país. ¿Igual que tú? ¿Lo has mirado? Un poco. Así que te puedes ahorrar el sarcasmo. Owen me dijo que hacer dinero era lo tuyo. Owen vale mucho más. Eso no significa nada para mí. Me alegro. Porque Derma ve a su hijo como el heredero de Owen. ¿Cuánto dinero necesita una persona? El dinero nunca ha hecho feliz a mi familia. Yo conozco a mucha gente que vive feliz sin ninguna riqueza. Está bien tenerlo. En cualquier caso. Aún así, digo que no es necesario. Quiero decirte cuánto siento haberte mentido. ¿Podrás perdonarme? Lo siento, señorita Carter. Es demasiado tarde. Capítulo 4 Lan sabía que se había puesto en marcha un proceso irremediable. Y esperó una larga hora antes de volver al hospital. Pensó con tristeza que Owen y Derma tenían mucho de qué hablar y no deseaba estar allí. Aunque sentía pena por ella. A la que Owen apenas prestaba atención, era plenamente consciente de que Derma había provocado bastantes discusiones domésticas. Sin duda, debidas a su inseguridad. El gran problema de Derma era que Owen nunca la había amado como un hombre debía amar a su esposa. Owen había consagrado toda su vida emocional a un recuerdo. Estaba desilusionado con Owen, su mentor. Pensó en qué tipo de pareja sería Nowe y Cassandra, que habían manejado a su hija en función de sus propios intereses. Si Eden no le hubiera dejado hacer el ridículo, podría haber encontrado la forma de olvidar su decepción. Al dejar a Eden en su casa, parecía aún más monstruosa a la luz del día. Ella le había dado las gracias con discreta cortesía. Lan sabía que había fuego en su interior. Había visto el brillo en sus bonitos ojos azul-violeta, pero Eden estaba dominada por una suave disciplina, probablemente aprendida de las circunstancias de su vida y consolidada luego por su carrera de abogado. Pero aquello tampoco suponía el final del dilema. Owen era un hombre casado. Tenía que aplacar a su esposa, que ya estaba falta de atención emocional. Esperaba ver a diario a su hija recién encontrada, y ésta había dado todas las muestras de querer estar cerca de su padre. Ahora, Delma encabezaba el triángulo. Todo dependía de la forma en que ella reaccionara cuando Owen le contara su gran secreto, y aquello serviría muy claramente para explicar el triste estado de su matrimonio. Desde el momento que entró en la habitación, Lan tuvo claro que la conversación había ido mal. Delma probablemente nunca aceptaría a la hija de Owen, y Lan no podía siquiera imaginar que éste fuera a permitir que su mujer interfiriera en sus planes. Incluso empezó a creer que no se lo pensaría dos veces antes de poner fin a su matrimonio. Al verlo entrar, la mujer levantó la vista. Todos los músculos de su cuello largo y moreno estaban tensos. Bueno, al fin se ha desvelado el secreto. Digo señalando a Owen acusatoriamente. En todo el tiempo que hemos estado juntos, no ha salido de sus labios ni una palabra sobre su pasado. Y ahora lo suelta todo. Delma, la reina del drama. Comentó Owen con una mueca. Le he dicho que nos arreglamos. No es que haya sido infiel. ¿Tú no sabías nada, Lan? No seas idiota. Conoces a Lan lo suficiente como para saber que me habría obligado a confesarlo. ¿Y por qué no lo hiciste? Francamente, cariño, pensé que no era asunto tuyo. Todo esto sucedió hace mucho tiempo, mucho antes de conocerte. Dudo que hubiera hecho algo si Cassandra no hubiera muerto. Cassandra, ¿qué clase de mujer era? Dices que todo sucedió hace mucho tiempo, pues. Parece que aún no ha terminado y podría no acabar nunca. Puede seguir y seguir. ¿Qué es lo que quiere esa chica? Me quiere a su padre, Delma. Simple y llanamente. Mira hacia atrás en su vida y se dará cuenta de que el hombre que siempre había tenido ese papel le ha ofrecido muy poco cariño. No me lo creo. ¿No se supone que Cassandra está muerta? Muerta y enterrada. Mi historia con Cassandra terminó hace 25 años. Siento no haber hablado contigo de la tragedia central de mi vida, Delma. Habría aclarado muchas cosas sobre mí. Podría haber explicado por qué no me amabas. Tú sabías cómo era yo cuando me elegiste. Me elegiste para bien y para mal. Como quien dice, he tratado de hacer lo mejor posible. Nunca te he sido infiel. Eso es como la muerte. La muerte de un matrimonio. Pero no me iré sin nada y además tendré la custodia de mi hijo. Demasiado para la compasión de una mujer. Cassandra no me dio ninguna. Ahora tú, mientras planeas tus estrategias, puedes considerar cuál es tu verdadero problema. Delma, Eden no es ninguna amenaza para ti ni para Robby. Es una criatura cariñosa y compasiva. ¿Qué eres tú, Del? Quiero verla, Lang. Eso depende de Eden, Delma. No tiene que darle cuentas a nadie. Puede haber tenido falta de cariño en su vida, pero no de cosas materiales. Ha tenido una educación excelente. Esa abogada trabaja en el despacho de su abuelo. Muy prestigioso. ¿Cómo es? ¿Se parece a su madre? Eso es lo que me preocupa. Me gustaría poderte decir que no se parece a su madre, Delma. Pero Owen admite que es su vive imagen. Supongo que podemos dar gracias a Dios que es su hija. Si no podría haberse enamorado locamente de ella otra vez. No creo que hablar así ayude, Delma. Indicó Lan, con abierta censura y mirada fría. Por muy dolida que estés, puede que Owen no haya hecho las cosas correctamente en lo que a nosotros respecta. Pero, conociéndolo como lo conocemos, es obvio que ha sufrido durante años. Eden es su hija. La perdió y ha llorado por ella todos estos años. Ahora se han encontrado por la muerte de Cassandra. ¿Cómo murió? En un accidente de tráfico. Hay tanto misterio en torno a esa mujer. ¿Era su padre más importante para ella que el hombre al que amaba? Owen era poco más que un niño. Trabajaba como aprendiz. Para un constructor de barcos. De ahí su conocimiento y su interés por toda clase de barcos. Cassandra era solo una cría. Y no podía vivir con la desaprobación de su padre. ¿Quieres decir que no podía vivir en una situación menos privilegiada? Yo llamo a eso cobardía. Eso no importa ahora. La vida de Cassandra ha terminado. Lo que está claro es que complicó enormemente su existencia y la de otras personas. Sabía que Owen tenía secretos, pero nunca pensé en esto. Por favor, haz una cosa por mí, Lan. Llámala. Utiliza el teléfono del coche. Solo dile que quiero saludarla. No tardaré mucho. Me quedaré en el coche, pero es crucial que la vea. Eden contestó al tercer timbrazo. Enseguida reconoció la voz de Lan y, como era comprensible, dudó por un momento al oír la petición de Delma. Intuyo que está muy disgustada. Ah, sí. Solo es un encuentro breve. Ningún problema. Me acercaré. Ah, diez minutos. Cuando llegaron las enormes puertas de hierro forjado, estaban totalmente abiertas. Así que no negociamos con una pequeña granjera. Apuntó Delma observando el enorme y caro edificio. No estamos negociando con Eden. La respuesta de Delma fue la consternación cuando vio por primera vez a Eden. ¿Qué no daría yo por tener ese aspecto? Tú eres una mujer muy atractiva, Delma. No le guardes rencor solo porque resulta que es guapa. Ah, sí. El factor genético. Mi pobre Owen no tuvo alternativa. Lan detuvo el coche alquilado con suavidad. Eden, sin sonreír pero serena, se dirigió hacia ellos y lo miró de reojo, con toda la atención centrada en la mujer del asiento del acompañante. Hola. Estoy encantada de conocerte, Delma. ¿Puedo llamarte así? Delma trató desesperadamente de mantener las emociones bajo control, pero no lo consiguió. Tu padre y tú se han estado viendo durante meses. ¿Por qué ahora? Seis meses no es mucho tiempo, señora Carter. Yo llamo mucho tiempo a 24 años. No he tenido noticias de Owen en todo ese tiempo. Siento mucho que esté disgustada. Ya veo que lo está. Quiero que sepa que entiendo cómo se siente. ¿Cómo puedes entenderlo? Tal vez podamos hablar cuando esté menos alterada. ¿Sí? Claro. Se odiaba a sí misma y odiaba a aquella joven con su belleza y su delicada compostura. Lan se bajó del coche, determinado a interrumpir el encuentro. Lo siento. Debí haber sido más listo. No había cometido tantas tonterías desde hace muchos años. No eres el único. Dijo ella y se volvió hacia Delma. Adiós, señora Carter. Por favor, créame cuando digo que yo no soy una amenaza para usted ni para Robbie. ¿Quieres decir mi hijo? Mi medio hermano. Al menos ha tenido a su padre toda la vida. Dicho aquello, se volvió suavemente sobre sus talones. Lan se encontró yendo tras ella y la alcanzó sin esfuerzo, a pesar de que se movía como una gacela. Son su dolor y frustración lo que hablan. Por favor, Eden, todos estamos muy dolidos. Sí, desde luego. La reacción de la señora Carter es comprensible, quizá incluso razonable, teniendo en cuenta todo lo que le han ocultado. Pero no le voy a gustar nunca, estoy segura. Dale una oportunidad cuando esté menos tensa. No tiene nada que ver con la tensión. Nunca podrá olvidar el papel que tuvo mi madre y la vida de Owen. Owen, probablemente nunca ha entendido qué pasaba con su vida matrimonial, pero ahora lo sabe. Por razones obvias no me va a querer a su alrededor. Solo serviré para recordarle a mi madre a Owen. Es violento. Lo sé. Desgraciadamente, tu madre está muerta. Tendrás que encauzar tu vida. Te casarás. Tendrás una casa propia. Owen no tiene que dominar tu existencia. No, claro. Ningún hombre me va a dominar nunca. Puedo cuidar de mí misma. Lo he estado haciendo la mayor parte de mi vida. Voy a llevar a Delma de vuelta al hotel. Y la voy a dejar instalada. Owen es el culpable aquí. Lo mires como lo mires. He afrontado innumerables complicaciones empresariales a lo largo de los años. Pero creo que nunca he estado tan perturbado como ahora. Come conmigo. No he desayunado mucho y estoy hambriento. ¿Tú no? ¿Estás sugiriendo que empecemos de nuevo? Podemos intentarlo. Papá debe de estar terriblemente disgustado si Delma se siente así. Owen es duro como el acero. Me temo que si no fuera por el accidente y porque está hospitalizado se lo ha buscado. Así que has repartido la culpa equitativamente. Parte para papá y parte para mí. Lan reconoció para sí que era cierto. Miró por encima del hombro hacia el coche, donde sin duda esperaba una furiosa Delma. Eden, no tengo tiempo para discusiones o análisis. Ni tampoco lo deseo. Delma está esperando. Voy a llevarla de vuelta al hotel. Y Owen está en buenas manos. Comamos juntos. Estaré de vuelta dentro de unos 30 minutos. De acuerdo. Al cabo de poco menos de una hora, estaban sentados en una mesa en un restaurante excelente de las afueras, que tenía un toque fresco y contemporáneo, en el sitio perfecto para relajarse. Pero los dos tenían los nervios a flor de piel. Me habría gustado que hubiera sido más abierta. Era lo que yo quería. Solo que Owen no los buscaba oportuno. ¿No? Puede que no sea tan perfecto como tú. ¿Qué estás pensando? ¿No sería fantástico que pudiéramos limpiar nuestro mundo milagrosamente? El pasado siempre nos acompaña. Una cosa es segura. Todo va a cambiar en nuestras vidas. Puede que Owen quiera que estés junto a él. Una vez que te ha encontrado, no te va a dejar marchar. ¿Se nota que estás muy desilusionado con papá? Owen ha sido muy bueno conmigo. Nunca lo podré olvidar. Es un verdadero amigo. Simplemente ha preferido guardarse totalmente algo suyo, que era vital para nosotros. No estamos hablando aquí del gran amor de su juventud, sino de su consecuencia. ¿Qué eres tú? No es extraño que Delma esté así. ¿Y eso te molesta? ¿Qué significa exactamente Delma para ti? Puede que en su amistad haya más de lo que parece. No seas absurda. Es obvio que sientes algo por ella. La conozco desde hace mucho. Es una amiga. Y he visto lo mejor y lo peor de ella. ¿Es posible que hayan tenido una aventura? ¿Acabas de añadir algo totalmente nuevo al guión? Si te sirve de consuelo, ya lo sabía. Pero están muy unidos. Porque soy amigo y socio de Owen. Y Robbie es mi ahijado. Además, Delma necesita un amigo que la escuche de vez en cuando. Seguro que tiene un montón de amigas. O su propia familia. La familia de Delma volvió a Italia cuando ella tenía aproximadamente tu edad. A ella le gustaba esto. Así que se quedó. Creo que ya entonces estaba fascinada con Owen. Entonces supongo que ahora estará preguntándose en qué se ha metido. Se quedará. ¿Qué significa eso? ¿Ha amenazado con dejar a Owen? Es solo una amenaza. Un momento de desesperación y humillación. ¿Qué planes tienes? Nunca podré vivir en casa de papá. Eso está totalmente descartado. Eso es lo que dices ahora. Si esperas algún tiempo, las cosas se calmarán. Eres un hombre inteligente. Sabes perfectamente que nada se va a normalizar. También sé perfectamente que Owen no permitirá que se marche su hija recién encontrada. ¿Por qué me odias tanto? No seas ridícula. No te odio en absoluto. Pero no te hace ninguna gracia mi repentina entrada en sus vidas. Quizá te estoy haciendo demasiado daño. ¿Estás intentando hacerme sentir más culpable? ¿Y tú? Fantástico. ¿Cómo me mentiste tan fácilmente? ¿Cómo ni siquiera pudiste avisarme? Ya te lo he dicho. No podía ir en contra de papá. Sé que estuvo mal, pero ¿por qué estás siendo tan duro conmigo? ¿Soy solo yo o no confías en ninguna mujer? Lo hacía hasta que te conocí. No sabía por qué estaba siendo tan duro con ella. En cierto modo, era una reacción irracional. O que reconocía que a una mujer como ella le podía hacer un enorme daño. Así que nunca has tenido intención de empezar de nuevo. Te he invitado a comer, ¿no? No se puede decir que no esté luchando contra mi desilusión. Probablemente esperaba mucho de Owen. Y por extensión, de ti. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que hagamos las paces? Simplemente deja que te conozca. La respuesta la dejó extraordinariamente confusa y por un momento muy agitada. Lo que probaba era el poderoso efecto que Lan tenía sobre ella. Y Den sabía que no podría resistir la fuerza de las intenciones de aquel hombre. ¿Hablas en serio? Por supuesto. Pero no podemos conocernos en una tarde. ¿Estás diciendo que crees que debería irme al norte con papá? Sé que te suena extraño, dada mi anterior... Censura. ...actitud. Deberíamos intentar ser amigos, a ver qué pasa. Podría ser peligroso. Podría. Bueno, hagámoslo de todas formas. Fuera el que fuera el tono de la voz de Lan cautivó a Aiden. Lo que probaba que, bajo su capa de frialdad, había un corazón de mujer joven que latía de manera salvaje. Capítulo 5 Seis semanas después, Aiden volaba sobre el trópico de Capricornio. Bajo ella se extendían maravillosos paisajes. Solo habían tenido contacto con Delma durante una semana, que Delma se quedó en Brisbane, antes de volver a casa con su hijo, en la que no volvió a hablar de su inminente divorcio. Delma amaba realmente a su marido, tal como él había indicado, para bien y para mal. Aiden había estado visitando a su padre todos los días durante la estancia de este en el hospital. Pero ninguno de los dos había vuelto a hablar de Delma hasta que Owen anunció que quería que Aiden fuera al norte con él. Aiden y Raymond habían vendido la casa familiar y ella había ido a vivir con su abuelo, al que encontró desconsolado por la muerte de Cassandra. Lan y ella habían tomado por costumbre hablar por teléfono hasta dos veces por semana. Aiden no podía evitar darse cuenta de que estaba sucumbiendo cada vez más a sus encantos. La excitaba y la desconcertaba, y a menudo se quedaba medio aturdida tras una llamada. Temía su magnetismo, aunque a su vez lo reclamaba, al seguir manteniendo las extrañas conversaciones íntimas. De alguna forma era tan duro y brillante como un diamante. Lo encontraba sobrecogedor y fascinante al mismo tiempo. Había sido él quien la había premiado a aceptar la invitación de Delma, la mujer de su padre. Había realizado su primer acercamiento por teléfono, adelantándose a Owen al asegurar que todos deseaban que fuera. «Roberto está muy nervioso por conocer a su hermana», le había dicho a un Delma en una primera muestra de generosidad. La llamada no había engañado a Aiden, quien deseaba conocer a su medio hermano, pero sabía que Delma se había sentido obligada a tomar la decisión para agradar a su marido. En el fondo, Aiden tenía siempre presente el deseo de volver a ver a Lang. Aunque no pensaba que pudiera salir nada de aquella relación, era un hombre muy complicado. Y por su parte, ella aún sufría por la pérdida de su madre y la autodestrucción de su abuelo. Esperaba con todo su corazón que Raymond Sinclair encontrase la fuerza de voluntad para olvidar las ataduras del pasado. Y creía que solo otra mujer podría conseguirlo, la mujer adecuada para éste. Al bajar del avión notó cómo le subía la sangre. Estaba nerviosa, pues deseaba que la visita fuera un éxito. Rezó para que Delma hubiera tenido tiempo suficiente para mostrarse amistosa, pero era consciente de que podía seguir abrumada por los celos. Nada más entrar en la terminal, Aiden vio a su padre, feliz y saludable. Fue tal la impresión al verlo que al principio no se percató del precioso niño que se escondía tímidamente tras las largas piernas de Owen. Enseguida supo que se trataba de Robbie, su hermanito. Tenía un gran parecido con su padre. La misma cabeza con espesos rizos negros, los mismos ojos oscuros y la misma forma de moverse. —Eden, cariño, estoy tan contento de que estés aquí. ¿Has tenido un buen viaje? —Muy bueno, tranquilo como una balsa de aceite. —¿Y quién es éste? Preguntó señalando al niño que un paso más atrás la miraba fijamente con sus hermosos y enternecedores ojos. —Ya sé quién es. Es mi hermano, Robbie. Extendió la mano para tomar la del niño, cuya mirada expectante se revistió de un brillo resplandeciente. Con una mezcla de excitación y placer, Robbie corrió hacia ella y la abrazó por la cintura. —¡Qué guapa eres! Papá dijo que eras muy guapa. Espero que te quedes con nosotros para siempre. —Eso es muy amable, Robbie. Estoy segura de que vamos a ser grandes amigos. Owen sonreía encantado al verlos a los dos juntos, lleno de amor y satisfacción. —Dejo a Robbie contigo unos minutos, Eden. Voy a recoger el equipaje y luego nos iremos a casa. —Yo cuido de ella, papi. La aseguró Robbie tomando a Eden de la mano y llevándola hacia unos asientos. —Mamá está en casa. No quería que yo viniera y he tenido que chillar un poco. Pero papá ha llegado a casa y me ha dicho que me callara y que podía venir. Aquellas palabras fueron como una puñalada, pero se obligó a sobreponerse. —Me alegro mucho, Robbie. No podría haber esperado un minuto más para conocerte. —Creo que tener un hermano es lo más bonito. ¿Y eres igual que papá? —Todo el mundo lo dice. ¿Lo llamas papá? —Por supuesto. Es mi padre. Creo que yo también voy a llamarlo papá. —¿Suena más mayor? ¿Quieres oírme chasquear los nudillos? —Claro, eso está muy bien. Como objeto de distraerlo, por si empezaba de nuevo, le preguntó a qué colegio iba. —A un colegio privado. —Es muy aburrido. Fue idea de mamá. Papá quería que fuera a Street Anthony durante un par de años. Pero entonces tendría que tomar un autobús. Mamá siempre me lleva y me trae al colegio en coche. —Chilla si no me ve enseguida. Chilla demasiado. Una vez le dijo a mi profesor una cosa muy fea. Y desde entonces el señor Spijens se va cada vez que la ve. Mamá siempre piensa que alguien me va a secuestrar. —Dios mío, Robby. Nunca se había planteado algo así, aunque sabía que su padre era un hombre muy rico. Papá dice que si alguien me secuestra, me devolvería enseguida. Lan tampoco se lo traga. —¿Lo del secuestro? Lan le dijo a papá un día que mamá es muy melodramática. Le oí decirlo. En cuanto salieron del estudio, fui a buscarlo en el diccionario. Quiere decir sensacionalista. Probablemente tu madre se preocupa tanto porque te quiere mucho. Siempre me dice que no a todo, incluso a las fiestas de los niños. Siempre es papá quien me dice que puedo ir. Dice que mamá no me deja ser un niño normal. Justo en aquel momento apareció Owen con su equipaje. —¿De qué están hablando? —De nada. ¿Te puedo llamar papá? —Claro que puedes. Contestó Owen despeinándole los risos. —No voy a volver a llamarte papi, aseguró Robby mientras saltaba e intentaba tomar el control del carrito. —Te voy a llamar papá, como Eden. Paradise Cove estaba una hora en coche del aeropuerto. Eden se sentó con Robby en el asiento trasero del flamante Mercedes, pues el niño había insistido en que fueran juntos para poder agarrarle la mano y mostrarle todas las vistas. Un rato después... —Tenemos alrededor de tres hectáreas y una playa privada. —Podemos jugar juntos en la playa. Vamos a tener mucho que hacer, yo ya he terminado el colegio. Otros niños tienen que ir una semana más. La casa se erigía detrás de una valla alta de hierro forjado, con una serie de puertas que permitían la vista de la hermosa parcela. Era una casa clásica mediterránea de dos plantas. Delma los recibió en el vestíbulo con suelo de mármol. —¡Iden! ¡Qué maravilla verte! ¡Bienvenida a nuestra casa! —Eres muy amable por haberme invitado, Delma. —¿Amable? En absoluto, es estupendo. Roberto estaba muy emocionado. Delma miró sin mucha ternura a su hijo. —¿Sabes qué, mamá? Voy a llamar papá a papi. —Igual que Eden. —Creo que le puedes llamar papi todavía por algún tiempo. Respondió ella mientras agarraba la mano libre del niño. —Supongo que querrás ver tu habitación. —Le dijo a Eden. —En realidad es una suite. Creo que te sentirás muy a gusto en ella durante tu estancia. —Voy a hacer que te suban el equipaje. —Había dicho Owen. —¿Sabes algo de Lan? —Ah, una breve llamada telefónica. —Contestó Delma. —Lo he invitado a cenar, como me dijiste. —Cuando Eden esté instalada, daremos una gran fiesta. —¡Genial! —gritó Robbie emocionado. —No me voy a ir a la cama. —Oh, claro que sí, corderito. Le dijo Delma, recuerda lo que te he dicho. Te tienes que portar bien mientras Eden esté aquí. —Se ha portado bien, Delma. —Dijo Owen. —Eden, cuando estés lista podemos tomar un café o un refresco en la terraza. Después te enseñaré la casa. Los sentimientos de una mujer como Delma no causaron gran sorpresa en Eden, y esta no quería estropear su visita dándole demasiadas vueltas. La noche era cálida y húmeda, demasiado para lo que ella estaba acostumbrada. La casa tenía aire acondicionado, y habían dejado las ventanas completamente abiertas, por lo que pudo disfrutar de la gran luna tropical color cobre y de los aromas exóticos del jardín. La cena iba a ser a las ocho. La idea de ver de nuevo a Lan la hizo estremecerse a Eden. No se podía permitir el riesgo de enamorarse de un hombre que podía romperle el corazón con facilidad. Ya había sentido en una ocasión su frío desprecio cuando él pensaba que se proponía romper el matrimonio de Owen. También había mostrado hacia quién dirigía su lealtad, su gran amiga Delma, y no había compartido la misma compasión que ella. Eran casi las siete y media. Robbie estaba feliz y emocionado. Eden ya adoraba a su hermano. Había conocido la casa y a todos los del servicio. Con una sonrisa se dirigió hacia la biblioteca. Lo último que esperaba encontrarse era la cara de Lan. Al mismo tiempo que ella entraba en la habitación, él salía a grandes zancadas. Tenía un ligero ceño entre las cejas oscuras y un porte de renovada vitalidad. Eden. Lan, me has sobresaltado. ¿Y tú me has sobresaltado a mí? Esta estuvo varios segundos intentando mantener la compostura. ¿Aquí estás por fin? Y estoy emocionada. Todo es muy bonito. Tan espectacular y tan exótico. Y conocer a Robbie ha sido la mayor alegría. Es un chico estupendo. Creí que iba a oírlo correr por la casa. Se ha agotado dando bolteretas en el jardín. Papá me ha estado enseñando toda la casa y él ha venido con nosotros. Ah, ¿te ibas a algún sitio? Iba al coche. Tengo un pequeño regalo para ti. Como una ofrenda de paz. Creía que lo había traído. ¿De verdad? No me mires tan sorprendida. Nunca habría imaginado cuando encontré estas cosas que serían ideales para ti. Ahora sí que me intrigas. Ven conmigo al coche. ¡Qué luna más maravillosa! Dijo ella jadeando ligeramente cuando se hubieron salido. Y no solo por intentar mantenerse en pie. Vaya, lo siento. Voy demasiado rápido. Solo un poco. Nuestra luna cubriza de los trópicos. Alcanzaron el coche, un jaguar. Lan se metió y sacó una caja estrecha de la guantera. Un nuevo comienzo. Bienvenida a Paradise. Eden. ¿Lo abro? Claro. Aquí y ahora. Se preguntaba las miles de veces que habría pensado en aquella mujer. La excitación invadía a Eden. Ella también se entregó a una especie de trance fascinante de sentimientos intensos. En el estuche había un collar de diseño moderno con pequeñas ondas de plata en forma de V, unidas a intervalos con piedras preciosas. Tuvo que acercarlo a la luz para poder apreciarlo bien. Lan, es precioso. No he hecho nada para merecerlo. Hasta ahora no lo reconozco. Tenía estas piedras desde hace tiempo. Son zafiros violetas, como tus ojos. Tengo más, pero estas son las más bonitas. Las más delicadas. Por lo menos en cuanto al color. Están engarzadas con oro blanco. Quiero guardarlo. Es un recuerdo. Habían transcurrido dos minutos y ya había tomado posesión de ella. Eso muestra lo agradecida que eres. Póntelo. Quiero verlo puesto. Me has hecho un gran favor llevando ese vestido. Le dio la vuelta rápidamente de forma que ella no pudo ver el fogoso brillo de sus ojos. Lo asaltó la impetuosa necesidad de abrazarla al ver sus hombros desnudos, pero se controló, orgulloso de su autocontrol. Deseaba besar cada centímetro de su piel, darle miles y miles de besos. Deseaba sentir aquel cuerpo desnudo bajo el suyo, temblando y explorando con cada movimiento de sus manos. Pudo sentir la silenciosa quietud del cuerpo de Eden, como si lo que él deseaba fuera transparente. Retiró las manos y le habló en voz intencionadamente despreocupada. Hora de volver a casa, Eden. Se estarán preguntando dónde estamos. No sé cómo agradecértelo, Lan. De verdad, es demasiado. En absoluto. Yo me alegro de que los zafiros hayan logrado un uso excelente. Entonces me siento honrada. Una vez en el vestíbulo, Eden se miró en un espejo para poder admirar bien el collar. Tendrás que ponerte un sombrero cada vez que salgas al sol. Y crema solar. No te preocupes, siempre lo hago. Mi madre tenía la misma piel. Owen y Delma los estaban esperando. Delma con un vestido amarillo y su brillante pelo teñido de rojo. Sentada en un sillón. Owen mezclaba unos martinis. Los dos los miraron sonrientes en cuanto entraron. Lo han calculado muy bien. Dijo Owen. Los he visto desaparecer en el jardín. Eres demasiado bueno, Owen. Nunca pierdes nada. La verdad es que hemos ido a buscar un detalle que tenía para Eden. ¿Un detalle? Se refiere a este collar. ¡Oh, cielo santo! exclamó asombrada Delma. Los zafiros estaban esperando. Alguien con los ojos azul violeta de Eden. Alan los recogió cuando era pequeño. Eden se giró a la luz de forma que Delma y su padre pudieran admirar la belleza de las piedras. Realmente es sensacional. Debí de haber pensado en algo así. Tenemos mucho tiempo, papá. Es muy amable por tu parte, Lang. Entonces soy muy feliz. Estas piedras han estado guardadas demasiado tiempo. ¿No se las podías dar a Lara? Nuestra amiga Lara tiene unos bonitos ojos azules. Delma y Lara Hansen, una de la larga lista de exnovias de Lan, eran buenas amigas. De hecho, Lara tenía la esperanza de que se comprometieran un día. Creo que nunca me he fijado. ¿Cómo están esos matinis, Owen? No te preocupes, están perfectos. Le he enseñado el vermouth a la ginebra. Un poco de hielo y una corteza de limón en el borde de la copa. Genial. Ya siento cómo se difuminan todas las pequeñas tensiones del día. Mientras hablaba, el socio de Owen pudo ver a Delma luchando con emociones encontradas. Era posesiva y lo consideraba su amigo. Eden, en cambio, era totalmente nueva, una intrusa. Todos se encaminaban hacia nuevas experiencias, y tan solo esperó que todos supieran lidiar con ellas. Capítulo 6 Los días se iban volando. Eden pasó las primeras semanas muy estimulada. Tenía la cálida compañía de su padre, la vitalidad de Robbie y todos los maravillosos alrededores para ver si realmente Delma no la quería. Al menos se esforzaba por ocultarlo. Una agradable mañana fueron a visitar el último proyecto de Carter Forest. Un club de campo en una zona de gran belleza a unos 50 kilómetros. Es el capricho de Lang. La pieza central es el campo de golf. Me dijo que me llevaría a Marella Downs la próxima vez que fuera. ¿En serio? Te va a gustar. Su madre es encantadora. También te caerán bien Georgia y su marido. Lang es un buen tipo, y si lo pienso, el pobre no descansa nunca. No tiene vida propia. A veces se me olvida que solo tiene 32 años. Es increíble que no esté casado, o comprometido. La verdad es que es un buen partido. Claro que sí. Las jóvenes de por aquí lo saben. Ha tenido sus historias, desde luego no es un ermitaño. ¿Qué hay de esa tal Lara de la que Delma no para de hablar? Delma y Lara se llevan muy bien. Eso es todo. Las dos pertenecen a los comités locales. El padre de Lara tiene una explotación ganadera. Es un hombre muy rico y ella es una única hija. ¿Cómo es? No se puede comparar contigo, cariño. Tú no eres imparcial. Pon un anuncio. No. Lara es una joven muy atractiva y segura de sí misma. Un poco altiva para mi gusto. A veces demasiado presumida. ¿Y Lara fue una de las historias de Lang? Estás muy interesada, cariño. Claro que lo estoy. Lang es tu socio. ¿Es que te gusta? Ah, parece que te alegrarías. Por supuesto que sí. Siento una gran admiración y respeto por Lang. Es todo lo que yo no fui. No seas tan duro contigo, papá. Nos hemos encontrado el uno al otro y estoy muy feliz. Quiero que te quedes y lo sabes. No funcionaría. Es por Delma, ¿verdad? No. No pienses eso ni por un momento. Delma está siendo muy amable conmigo. Acuérdate de la fiesta de mañana. He trabajado mucho para que sea un éxito. A Delma se le dan bien ese tipo de cosas. No soportaría que te echara. Estás exagerando, papá. Es solo que yo tengo una profesión. Aunque ahora esté sin trabajo. Pero, cariño, si eso es todo, yo puedo meterte en uno de nuestros despachos más influyentes mañana mismo. Y si quieres uno para ti sola, te lo puedo encontrar. O construirlo. Lo que tú me digas. Déjame pensarlo, papá. Claro, cariño. Pero, por favor, recuerda que quiero compensarte por todos estos años perdidos. Eden disfrutaba del exuberante paisaje. Era un edificio interior del club social, un edificio blanco de dos pisos, y admiró el suelo de madera pulida y escalera. Estaban en medio del vestíbulo cuando apareció Lan en el primer rellano acompañado de un hombre tremendamente atractivo de aspecto mediterráneo. Estuvieron conversando. El hombre se llamaba Bruno. Rato después, Eden y Lan salieron al sol radiante, y Owen se quedó conversando con Bruno. ¿Dónde está tu sombrero? Hacía mucho tiempo que nadie me vigilaba así. Solo intento proteger tu preciosa piel. ¿Seguro que has comprado uno? Sí. Lo último que querría sería que te enfadaras conmigo. ¿De verdad? Habían llegado al coche de Owen. Eden abrió la puerta trasera y sacó su sombrero de ala. Póntelo. ¿Has decidido jugar al hermano mayor? Eso es lo que yo llamo un bonito sombrero. Y funcional también. ¿Por qué no vamos a un boogie? Hay una buena distancia que recorrer. Eden permitió que la llevara, dándose cuenta con algo de temor de que se estaba enamorando de aquel hombre. Tenía miedo porque era consciente de que iba a conocer a algunas de las exnovias de Lan en la fiesta. Sabía que Delma había invitado a su amiga Lara, a quien veía perfecta. ¿Qué tal te llevas con Delma? Bien. Delma se está esforzando para que mi fiesta sea un éxito. Delma tiene mucha experiencia en eso. Me refiero a cuestiones personales. ¿Qué quieres que te diga, Lan? Ya sé que Delma es tu amiga. ¿Y tú no? Quizás soy lo más parecido. ¿Qué es? La hija de Owen. Has conseguido hacerlo muy, muy feliz. Más de lo que lo ha sido nunca. Owen nunca ha sido un hombre feliz, un hombre impresionante y un empresario brillante, pero siempre ha estado triste en su interior. Ahora eso ha terminado. También se ha terminado para mí. De alguna manera extraña y ha anhelado un padre de verdad toda mi vida. Pero ahora que lo has encontrado, ¿no quieres quedarte con él? Eso es lo que él desea con toda su alma. Como ya le dije a mi padre, no iba a funcionar. Espero que no le dieras a entender que era por Delma. Claro que no. ¿Por qué dices eso? Estaba claro que lo dirías. No confías en mí. No puedo estar menos de acuerdo con eso, Eden. Es solo que tengo el horrible presentimiento de que Owen te escogería a ti antes que a Delma, en cualquier caso. Por favor, no seas absurdo. Papá no haría eso. Sería increíblemente cruel. ¿Estás segura? El matrimonio es sagrado. He visto demasiadas vidas destrozadas por no haberlo visto como un sacramento. ¿Entonces te identificas con Delma? Claro que sí. Ya ha tenido bastante y yo también soy mujer. Y una mujer muy fascinante. Me encantaría que fueras más amable. ¿Por qué? ¿Tendrías una aventura conmigo? Me temo que yo no tengo aventuras. Seguro que estás hecha para una. No un lío tonto, sino una gran pasión. Debes pensar que estoy necesitada de afecto. Si lo estás, no se te nota. Lo que se nota es tu fastidioso aire virginal. De ese mira, pero no se toca. Qué raro que pienses eso. He llevado la vida normal de cualquier mujer con éxito profesional. ¿Así que has tenido tus historias? Suele pasar. Tengo que advertirte, Lan, de que no suelo contestar a preguntas de ese tipo. Pero tú y yo hemos conseguido cierta intimidad. Supongo que es algo así. Pasó un largo rato y tenso en el que ninguno de los dos parecía dispuesto a continuar con la conversación. Salgamos y andemos un rato. Me parece bien. En cuanto Lan paró el buggy, ella saltó del asiento y fue hacia los bonitos eucaliptos que daban algo de sombra. Pareces decepcionada. No eres una persona muy agradable para tener cerca a Lan. Bueno, lo soy para la mayor parte de la gente. Admito que tenemos unos cuantos problemas. Me asombra que puedas admitir que tienes un problema, porque tú eres muy macho, ¿verdad? Muy autoritario y agresivo. Oye, cálmate. Lo siguiente que me vas a decir es que no te gusto en absoluto. ¿No sería difícil? Creo que tienes bastantes razones para encontrarme... difícil. No haría falta ser un Freud para remontarlo a nuestro primer encuentro. Siento profundamente haberte juzgado mal, Eden. Pero por otro lado, me parecería intolerable tu secretismo. Pero ya sabías la razón. Y estoy obligado a aceptarlo. No puedes dejar que tu padre maneje tu vida. Eso es todo. ¿Y lo está haciendo? No me malinterpretes. A los ojos de Owen, tú eres su más perfecta creación. ¿Quieres decir que no se acuerda de que tiene un precioso hijito? No digo que no quiera a Robby. Claro que lo quiere. Siempre se ha asegurado de que Delma y él tuvieran todo lo que necesitan. Excepto su tiempo. ¿No está siendo desleal con papá, tu mentor y socio? No lo creo. Lo diría delante de él. De hecho, ya lo he hecho. Solo quiero asegurarme de que tú lo veas. Darle la espalda a las cosas no va a ayudar. Me voy a ir a mi casa. Ya no tienes un hogar. Todavía tengo a mi abuelo. Puede, pero no conoces a tu padre. Tanto como crees, Eden. Es un hombre muy complejo. Una vez que te ha encontrado, no te va a dejar marchar tan fácilmente. Y menos con tu abuelo. Lo odia y eso no va a cambiar. Estoy seguro de que Owen te ha ofrecido un puesto en un buen despacho de abogados. Y si nota que no estás cómoda en la casa, te construirá una cerca. Owen es un hombre muy persuasivo. Y poderoso. Encontrará una razón para mantenerte aquí, como haría cualquier padre. Pero, ¿tú quieres que me vaya? Vamos a dejar esto claro. Claro que no. Entiendo perfectamente por qué te necesita, Owen. Te quiere. Encontrarte lo ha compensado por toda la tristeza que ha pasado. Pero aún así, ¿tú crees que va a pasar algo malo? ¿Tengo que confiar en tu análisis psicológico? No he dicho eso. Solo te pido que te alejes de los problemas. Owen va a cambiar su testamento. Ya ha hablado conmigo de eso. Espero... Desde luego, conmigo no ha hablado. No necesito dinero. Puede curar muchas enfermedades de la vida. En vista de lo que ha sufrido, estás en todo tu derecho de tener tu parte. ¿Crees que Delma tendrá miedo por su hijo? ¿Por mi hermano? En medio, hermano. Es hijo de Delma. Los celos se están apoderando de su vida. Sospecho que se preocupa por la herencia de Robbie. ¿Y por dónde va a ir la mayor parte del dinero? La han dejado fuera de numerosos frentes. Como tú eres tan inteligente e intuitiva, estoy seguro de que no es una sorpresa para ti. El dinero crea problemas. A mí me interesa más la familia. Ya sé que Delma nunca me va a ver como parte de la familia, pero solo he venido de vacaciones. Dime, Lanfores, ya que te has metido de lleno en mi vida, ¿qué crees que debería hacer? No me gusta pelearme contigo. A mí tampoco me gusta pelearme. Por favor, contesta a mi pregunta. Es fácil. Sigue tu vida. Vete de la casa cuando acaben tus vacaciones. No tendrás que buscar trabajo. Owen te puede encontrar uno en medio minuto. Incluso yo también podría. Y lo mismo con una casa propia. No vas a estar sola. Verás a tu padre y a Robbie a menudo. Y harás muchos amigos. Vas a conocer mucha gente joven en la fiesta. Ya tengo amigos. Y un buen trabajo, además de la libertad de ir y venir cuando quiera. En la empresa de tu abuelo. ¿Y qué hay de Sinclair? No creo que vuelva. No estás segura. Puede que se sienta mucho mejor dentro de un año. Y supongo que habrá que decirle algo a la gente. Aquello le pareció a Eden el eufenismo del año. Me parece que tu verdadera preocupación es Delma. Dios santo. Estos días Delma está muy pesada, pero no puedo sentir lástima por ella. Está entre la espada y la pared. ¿No se puede buscar algo de compasión en su interior? ¿Igual que tú? ¿No pareces querer entender? ¿Ni perdonar? Eden, lo siento. Por favor, no te vayas. Pero ella ya estaba corriendo hacia los eucaliptos. Incapaz de calmarse. Lo pasaba bien con su padre y con Robbie. Pero sentía que Lan tenía razón. Que su padre ejercía su voluntad. Owen no quería que se fuera. Ya lo había demostrado. Pensó que era posible que, con buenas intenciones, quisiera controlar su vida. Estaba tan metida en sus pensamientos que no notó al canguro acercarse a ella. Al verlo, pegó un chillido que no ahuyentó al animal. Este se quedó inmóvil hasta que Lan lo asustó con una rama y la tomó entre sus brazos para tranquilizarla. Estaba loco por besarla. Quizá había llegado el momento. Vio en sus ojos color zafiro que ella lo había adivinado. Pensó que aquello tenía que pasar. La agarró y la trajo con fuerza hacia sí, de forma que ella estaba de pie temblando. Podía incluso saborearla. Disfrutó el momento antes de reclamar su dulce y tierna boca. No tuvo que buscarla. Ya estaba allí. Aunque no sabía si se la ofrecía porque sabía que era inútil resistirse o porque su deseo era tan fuerte como el de él. Toda la pasión reprimida salió a borbotones. Le sujetó la cara y la besó. Un beso apasionado y furioso. Sabía que tenía que tomar las riendas de sus sentimientos, pero no podía contenerlos. Los ojos eran fieros, agonizantes. El leve gemido de Eden solo sirvió para avivar las llamas. Lan movió las manos hasta sus delicados hombros desnudos, luchando para no llegar a los pechos. Pensó que era ocho años mayor que ella, y más experimentado. Intuyó que Eden aún tenía mucho que aprender a pesar de haberle robado el aire. Ella parpadeó y abrió los ojos. Tenía las pupilas dilatadas y el iris de un azul muy profundo. Tenía que pasar. He querido besarte desde el momento en que te vi. ¿Es así como lo llamas? ¿Un beso? ¿Te ha parecido mucho más? ¿Más bien una toma de poder? Contesté y se pasó la lengua por los labios que aún latían por la presión de los de Lan. No sé qué más decir. A lo mejor ha sido una advertencia. Besos así pueden llevar a cualquier cosa. Directamente a mi cama, pensó. Ella no contestó, sino que miró hacia otro lado, tratando de mantener la compostura. Lan se inclinó y recuperó el sombrero. Será mejor que nos vayamos. Owen nos va a llevar a comer. Ya lo sé. Supongo que no me queda rastro de pintalabios. Ni se nota. Tu boca es tan roja como una rosa. Pero acércate un momento. ¿Crees que puedes controlarme siempre que quieras? No creo estar controlándote en absoluto. Querías que te besara tanto como yo quería besarte. Así que no te hagas la ingenua. Solo quería decir que tienes una hoja en el pelo. Ah, lo siento. Capítulo 7 Lan pensó que nadie era tan bueno como Delma preparando fiestas. Todo le parecía memorable. Estaba metido de lleno en una conversación con un amigo sobre su tema preferido del momento, el club de campo, cuando sintió que Eden entraba de nuevo en el salón lleno de gente. Todos estaban, obviamente, de buen humor. Y todos se pararon a mirar. La joven le pareció un sueño andante. Estaba radiante, resplandeciente, tan hermosa como él sabía que estaría en aquella noche especial. Él tenía 32 años, mucha experiencia con mujeres y un gran éxito en todo lo que hacía. Pero aún así nunca había sufrido reacciones tan poderosas como las que sentía en esos momentos. Había llegado algo tarde porque había volado desde Marela, a donde había ido a visitar a su madre, así que cuando llegó ya había bastante gente. Vio a muchos de sus amigos al echar un vistazo a la enorme sala, muy iluminada. Ella llevaba el pelo suelto y le brillaron los ojos. No podía dejar de mirarla, a pesar de que oía que lo llamaban, inútilmente. La joven tenía cierto rubor en las mejillas. Llevaba en el cuello el collar que él le había regalado, y en las orejas, zafiros y diamantes, regalo de su padre. El vestido era corto y dejaba ver sus preciosas y delicadas piernas. Me alegro mucho de verte, Lan. Me siento llegar tarde. Me pareces un sueño. Oh, gracias. Tú también estás fantástico. Papá me ha dicho que has volado para ver a tu familia. Espero que estén bien. Sí, están bien. Les he hablado de ti, así que recibirás una invitación muy pronto. ¿Para ver Marela y conocer a tu familia? ¡Qué adorable! Me encantaría ir. Replicó gratamente sorprendida y echó un vistazo por encima del hombro de Lan hacia la muchedumbre. Todo el mundo parece haberme aceptado. Estás segura de eso. Eres la preciosa hija de Owen, perdida y hallada. Horas más tarde, su amigo Harry Richardson era uno de los que más miraban a Eden fijamente, perdiendo el hilo de la conversación. Pero era Lara Hansen quien más desesperada estaba por encontrar a Lan solo. Aprovechó la oportunidad de caer sobre él antes de que Eden lograra atravesar la sala. Las había presentado al llegar y Lara enseguida se dio cuenta de que más le valía mimar a aquella joven que tan de repente había entrado en las vidas de los Carter. Sabía todo lo que sentía Delma, pues se habían hecho muy amigas. Aunque se llevaban siete años, compartían muchas aficiones, como navegar o jugar al tenis y al golf, y Delma estaba demasiado preocupada como para no confesárselo. Lara sabía que su amiga siempre había temido que ocurriera algo que abriera una brecha entre su marido y ella, y ahora parecía la hija de Owen cuando menos lo esperaban. Podía parecer incapaz de matar a una mosca, pero, según Delma, por detrás la joven se esforzaba por ejercer una influencia creciente en su padre. Su amiga le había confesado que le deprimía que su hijo Robbie fuera a perder gran parte de su herencia. Aunque aquella noche nadie podría haber dicho que Delma estuviera deprimida. Cuando Eden se detuvo a hablar con un grupo de invitados, Lara aprovechó para alcanzar a Lan, agarrarlo fuerte del brazo. Estaba loca por él, pero Lan siempre se las había arreglado para mantener su relación como algo informal, sin importar lo que ella hiciera. —Bueno, ¿cuándo vas a bailar conmigo? —preguntó con una sonrisa provocadora. —Lara, ¿qué tal estás? —Esto es una fiesta. No deberías hablar de negocios. —¿Cómo sabes que estaba hablando de negocios? —Es el centro de tu vida, ¿no? —Me estoy empezando a dar cuenta de que sí. —La adorada hija de Owen parece estarse ganando a todo el mundo. —No creo que a Owen le gustara esos términos, Lara. No más que a mí. Y tampoco me gustaría que Eden los oyera. —Bueno, lo siento. Hablaba en broma. Personalmente pienso que es encantadora. Estoy segura de que seremos buenas amigas. Quiero que Delma nos visite con ella un día. —Eso estaría bien. —Mintió, Lan. De todas formas, no puedo culpar a Delma por preocuparse del estado de su matrimonio. —¿Qué se supone que significa eso? —¿Por qué no salimos a la terraza? Hace una noche fantástica. Delma y yo somos amigas. Y es normal que confíe en mí. —¿Y también es aceptable que tú me cuentes tus confidencias a mí? —No seas así, Lan. Delma adora a Owen, ya lo sabes. Ya sé que es extraño, pero nunca se ha sentido segura. Y supongo que ahora tiene sus razones. —Supongo que te refieres a Eden. —¿Qué observador? No me digas que no te has dado cuenta de cómo Owen venera a su hija. Actúa como si fuera el centro de su vida. Ni Delma ni Robbie. Yo creo que es por sentimiento de culpa. —Lara, no quiero seguir esta conversación. —Lo entiendo, pero no quiero que hagan daño a mi amiga. Delma dice que Eden es muy amable cuando Owen está delante. Creo que es diferente cuando están a solas. Yo no me lo creo. —Por favor, Lan, no es que se queje, pero necesita un hombro amigo. De alguna forma se le ha metido en la cabeza que Eden intenta infiltrarse en la familia para ocupar su puesto. —La han hecho andar por la terraza, intentando controlar su enfado. Lara no siguió y se puso la mano en el brazo, hablándole con voz suplicante y llena de miedo, como si se hubiera dado cuenta de que había estropeado una amistad de tantos años. —Seguro que podemos hablar. Nos conocemos de toda la vida. ¿Por qué estás tan enfadado? ¿Qué significa esa chica para ti? Espero que no te haya atrapado a ti también. —Solo un momento, Lara. —Le cortó apretando los labios, pues aquello le había parecido el colmo. —Esto es una fiesta en honor a Eden, y aquí estás, después de decirme que esperas que sean buenas amigas, avisándome de que es un oportunista. ¿No es lo que estás diciendo? —Cuando te lo propones, ¿no tienes piedad? A veces me pregunto por qué me importas tanto. Creí que me debías algo de lealtad, y a Delma también. —No está mintiendo. Dice que Eden tiene mucho que admirar, pero está muy preocupada por lo que va a pasar con su vida. —No es un crimen que comparta sus preocupaciones conmigo, ni que yo comparta las mías. Somos buenos amigos. —Y no estás haciendo mal trabajo, ¿verdad? —No intento menospreciar a Eden. No estaría bien. Hay razones para todo. Supongo que se ha sentido privada de afecto, y ahora que ha encontrado a su padre quiere ser una persona muy importante en su vida. —Ya lo es. —¿Tienes otro punto de vista? Te aseguro que quiero escuchar todo lo que tengas que decir. Tengo mucha fe en tu juicio, Lan. —¿Para que se lo cuentes a Delma? Creo que prefiero guardármelo, Lara. —Ahora te has enfadado conmigo. El cambio puede ser terrible, Lan. Por favor, piensa en eso. —Dejémoslo ahí, ¿vale? Siempre hay problemas con el dinero, pero Owen es un hombre justo y generoso, y está en la flor de la vida. Aún le quedan muchos años por delante. Quizá la preocupación de Delma es un poco prematura. —Vamos a volver a la casa. —Así podrás bailar conmigo. Cuando entraron en el espacioso solarium, vaciado para el baile, Eden bailaba en brazos de un fornido muchacho llamado Gavin Lockhart. La joven vio la excitación en la cara de Lara, y la adoración en sus ojos azul claro. Para sorpresa suya, tuvo que mirar hacia el otro lado, consumida por los celos. Era una experiencia nueva e inesperada que le complicaba la vida. —Lan estaba radiante. Los ojos grises brillaban en contraste con el moreno, y estaba muy elegante con su traje de etiqueta blanco, como el de muchos otros invitados, pues era un color que lucía muy bien en los trópicos. —Creo que ya tengo suficiente por ahora. Gracias, Gavin. —Dijo Eden que tenía los pies destrozados por la forma de bailar del joven. Se fue a la terraza, rechazando por el camino varias ofertas para bailar. Apenas había visto a Alan entre la multitud. Le resultaba duro aceptar que tenía una vida propia, que la excluía a ella, pero obviamente incluía a otras mujeres. Aunque lo veía normal y le parecía que su amiga Lara, con su sexy vestido de seda con lentejuelas doradas, no podía ocultar lo que sentía por él. Oyó pasos por las baldosas de la terraza, que iban hacia ella. Pensó que sería Gavin con su copa de champán, y se volvió el tiempo que se le desdibujaba la sonrisa. —Ah, pensé que eras Gavin. —Creo que Gavin puede dejarte libre. Veinte minutos. Pero aquí está tu copa. —Lo que significa que se la has quitado. —¿De qué otra forma podría verte? Estás siendo un éxito en esta noche. —No recuerdo todos los nombres, pero son todos muy simpáticos. —Así que estás aquí, conmigo. —He conocido a tu amiga Lara. —Lo dices como si Lara y yo fuéramos pareja. Y no lo somos. —Es muy atractiva. Me sorprende que no recordaras el color de sus ojos. Son de un azul claro y brillante. Pero no era cierto, ¿verdad? —No. Intentaba salir del paso. Es obvio que a Delma le habría gustado que tuviéramos una relación seria. —¿Y no la tienen? —Debo decir que he estado tonteando hasta ahora, Eden. Pero tengo una excusa. He estado demasiado tiempo ocupado para decidirme. —Tendrás que hacerlo pronto. —¿En serio? ¿Alguna sugerencia? —Como la buena chica que soy, me mantendré al margen. —Pues es una pena. En serio. Podría enamorarme de ti. Aunque eso supondría una crisis. Lo que me extraña es que no te haya seducido y te haya llevado conmigo. —¿A dónde? —Lejos de aquí. —Ella había soñado con aquello. Un pájaro voló tan bajo que la asustó. Ilan lo espantó con el brazo. —Estás muy nerviosa. —Creo que te gusta verme así. Desconcertada. Hubo un rato de silencio. —Recuerdo la última vez que te besé. —¿La única vez? —Extraordinaria. Siento que te conozco desde siempre. Y no lo entiendo. —Creo que deberíamos entrar. —Sí, eso parece. —Apenas habían empezado a moverse cuando oyeron la voz de Delma. Parecía agitada, como si algo no estuviera saliéndose con sus planes. —¡Sé que han salido! —¡Rayos! Ahora tenemos a las chicas pisándonos los talones. —Delma y tu amiga Lara. —Eso es lo que ellas creen. —En un movimiento rápido, ágil, Lan la rodeó con el brazo y la empujó contra la pared. Sus cuerpos quedaron ocultos por la vegetación. —Eden estaba extasiada. Él tenía las manos sobre sus caderas y tiraba de ella para tenerla aún más cerca. Como si estuvieran en otro mundo. Delma y Lara continuaban su discusión acerca de dónde podrían haber ido Eden y Lan. Eden profirió un sonido pequeño e incoherente, seducida desde el momento en que él le había puesto las manos encima. No luchaba contra él, más bien lo deseaba. La tocaba de un modo tan abrasador que ella pensó que la piel se le iba a echar chispas. Pensaba que iba a desvanecerse por el éxtasis. Los dedos de Lan jugaban con su cuerpo, mientras la otra mano recorría sus piernas. Ella se mordió el labio inferior en un esfuerzo inútil por contenerse. —Tenerte siempre aquí. —Mientras estaban perdidos en la sombra de la seducción, a poca distancia de ellos, Delma estaba histérica por la frustración. Lan soltó un profundo gruñido, retiró el pelo de Eden y la besó en la nuca. Se mantenía aferrado a tambaleante cuerpo de la joven, cuya piel parecía de seda. Quería sus labios sobre los de él, apasionados, pero en algún momento tendrían que volver a la fiesta, con todas esas miradas fijas en ellos. De repente se produjo el silencio al otro lado de la terraza. La música subía y bajaba. —Creo que se han ido. —Están empezando a odiarme. ¡En serio! —Tonterías. Todo el mundo te quiere. Delma va a tener que luchar contra sus celos. Dale tiempo. —Por no mencionar a Lara. Lan seguía sujetándola, disfrutando de la proximidad de sus cuerpos. —Lara no tiene más que envidia. —Era difícil resistir el resto de la noche después de lo que había pasado. Tras la suculenta cena, Owen pronunció un discurso emocionante que llenó de lágrimas los ojos de muchos. Ninguno había tenido nunca la menor idea de que Owen tuviera una hija. Hasta hacía muy poco, y tenían que felicitarlo. Los ojos oscuros de Delma sonreían, y Lara mantenía su cálida simpatía. Iden sabía que no eran sinceras, y que si pudieran, la harían desaparecer en un santiamén. Ha sido una fiesta adorable, Delma. Muchas gracias. Y gracias a ti, papá. Ha sido absolutamente maravillosa. Y gracias otra vez por los preciosos pendientes. —Son el principio de una colección. Te quedan muy bien, igual que el fantástico collar de Lang. Cariño, esto está pasando de verdad, ¿no? No es ningún sueño descorazonador o, ya sabes, antes los tenía. —Es de verdad, Owen. Al mismo tiempo lo temo. —¿Por qué, papá? —Me preocupa que te vayas. Te quiero. —No te emociones tanto, Owen. Además, estás avergonzando a Iden. —Ah, no lo está haciendo. Yo siempre estaré aquí para ti, papá. —Y no allí, cariño. Aquí las vacaciones van a terminar pronto, y no quiero una hija temporal. —Oh, buen cariño. Iden debe de estar exhausta. Ha sido el centro de atención toda la noche. —Claro. Lo siento. Vete a la cama, cariño. Y duerme bien. He estado pensando que mañana podemos salir todos a navegar. ¿Qué te parece, Lang? —Bien. Por cierto, en esta noche especial tengo una sugerencia para el nombre del club. —Es una maravilla. —Lago Iden. ¿Te gusta? ¿Lago Iden? Si me lo preguntas, es perfecto. —Yo prefiero Kala Esmeralda. Dijo Delma, refiriéndose a una sugerencia anterior. —Se queda con Lago Iden. ¿De acuerdo, Lang? Al igual que tú, creo que es perfecto. ¿Qué opinas, Iden? —Ella miró avergonzada. Le encantaba el nombre, pero estaba convencida de que Delma también tenía derecho a elegir. A veces su padre era demasiado seco con su mujer. —¿Bien? —Es maravilloso, papá. Me siento halagada. Se dirigió hacia él y le besó la mejilla. Después fue hacia Lang y sintió un escalofrío cuando éste le rodeó con el brazo y la puso a su lado. —Dios santo, qué noche. En su habitación, Iden se perdió en su sueño erótico. Se desnudó despacio mientras su cuerpo revivía lo sucedido en la terraza. Había deseado que Lang la hubiera llevado a su habitación, a la terraza. Estaba segura de que sería el más maravilloso de los amantes. Sintió necesidad de que todos se fueran a dormir para poder ir al ala oeste. Se preguntó cómo la recibiría, como otra mujer a la que seducir fácilmente, o si la miraría con amor y deseo. Le temblaban los dedos. Se mordió los labios. Su pelo largo resbaló sobre un hombro y lo retiró apresuradamente, pues estaba convencida de que él lo estaba notando. Su piel llevaba aún la impronta de Lang. Salió al balcón y miró la luna de cobre. La luna de los trópicos. —Sueña conmigo —susurró. —Igual que yo, soñaré contigo. Capítulo 8 Se despertó sobresaltada. Le estaban haciendo cosquillas en una oreja. Al abrir los ojos, vio una preciosa carita. —Robbie, cariño, ¿qué hora es? —¡Pronto! ¿Qué tal la fiesta? —Fantástica. ¿Viste llegar a los invitados? —¿Algunos? Mami me mandó a la cama. Siempre está protestando. —Bueno, era tarde. Pero ya han quedado cosas muy ricas para comer. Y más tarde, papá nos va a llevar a dar una vuelta en el barco. —Están durmiendo. Mamá me ha visto, pero me ha dicho que volviera a la cama. —No me extraña. Son las seis de la mañana. La mañana estaba radiante. La brisa era suave y las olas rompían en la costa. El agua estaba sorprendentemente fría. A lo lejos se oía música de rock. Eden se sentía tan feliz que se puso a bailar. Y Robbie se unió con alegría. —¿No es genial? —gritó y corrió a abrazarla para luego seguir bailando. Habría dado cualquier cosa porque Lan los hubiera acompañado. Aquel hombre la hacía sentir tan romántica que la maravillaba. Desde la última noche no podía dejar de pensar en él. La separación de su amado le iba a resultar una experiencia traumática, en cierto modo, incluso más que las intermitentes separaciones de Robbie y su padre. Dudaba que fuera capaz de resistir tanto sufrimiento. No comprendía por qué le había abierto tanto el corazón, lo cual era muy raro, pues ella nunca antes había dependido de nadie. Ni de su desconsolada madre, ni de su abuelo, por supuesto, ni de Raymond Sinclair. Pensó que quizá había estado todo el tiempo necesitando una unión sentimental. No era virgen. Ya había tenido dos relaciones serias, llenas de cariño, pero de las que ni ya se acordaba. Aquel hombre era muy seductor, tanto que temía dejarse llevar y no pensar con la cabeza, y resultar herida. Permanecieron en la playa cerca de una hora. Aunque Eden no estaba segura, al final, el hambre pudo con el niño, que salió del agua dando saltos de alegría. Eden le hizo cosquillas, y Robbie se estuvo riendo hasta que llegaron al jardín de la casa. Después de tanta diversión en un día tan bonito, Eden se quedó aturdida cuando Delma salió como una fiera, exigiendo saber dónde habían estado. —¡No vuelvas a irte sin decírmelo! —advertió forzando al niño a que la mirara. —Delma, solo hemos estado en la playa. Si te hubieras asomado al acantilado, nos habrías visto. Eso no viene al caso. —Delma, ¿qué es lo que pasa? —preguntó Owen que salió con Lan ante tal escándalo. —¡Me ha llevado a un susto! Esperaba encontrar a Roberto en su habitación, pero Eden se lo había llevado a la playa sin decírmelo. —¡Yo esperaba que después de la fiesta dormiría más! —Bueno, pues no lo ha hecho! —gritó Robbie para alcanzar el mismo tono que su madre. —¡Eden es mi amiga! —¡Cállate, Roberto! —¡Déjame! —dijo el niño y le dio un pisotón a su madre. —¡Oh, cómo te atreves! —Delma le propinó una bofetada. No muy fuerte, pero el niño se echó a llorar. —Escucha, Delma, siento todo esto. Se disculpó Eden que pensaba que la mujer se había excedido en su actitud. Robbie ha venido a mi habitación para ver si estaba despierta, y nos hemos bajado a la playa. Nos lo hemos pasado muy bien. Estoy segura de que no es motivo de alarma, ¿no? —Es perfectamente normal. Es solo que a Del le gusta echar humo en cuanto no tiene a Robbie a la vista. —Delma lo fulminó con la mirada. —Esperaba que le hubieras dejado un mensaje a María, Eden. ¿Siempre está por aquí? —Lo haré la próxima vez, Delma. Lo prometo. —¡Deja en paz a Eden! —gritó Robbie, que dejó de llorar. —¡Es mi hermana! —Venga, Robbie. —lo cayó Lan. —¿Qué te parece si te llevo a caballito a casa? Tendrás ganas de desayunar. —Lo que quiero es pastel de la fiesta. —Muy bien. Ven con nosotros, Eden. Su voz sonó calmada, pero estaba muy enfadado con Delma, de quien pensaba que debía controlar su paranoia. Eden estaba pálida, muy disgustada por lo ocurrido. —Ve tú. Yo iré ahora. Quiero disfrutar de la vista del mar. —Creo que voy a tener una buena charla con mi hijo. No puede ser que ande atacando a su madre. —Owen solo me ha pisado un dedo. Lo defendió Delma. —En la próxima vez puede ser una patada en la espinilla, y pretendo evitarlo. ¿Vienes? Contestó alargándole el brazo a su mujer. Voy dentro de un momento. Quiero explicarme con Eden. No sabe lo que es ser madre. —Ya que estás, dile qué más te molesta. —Siento haberte disgustado, Eden. Solo intento proteger a Roberto. —Sobreprotegerlo, Delma. —Perdona que lo aclare. Si hubiera sido Lan el que lo hubiera llevado, habría sido perfecto. —Pero parece que me tienes celos. Ya sé que has hecho todo lo posible por ocultarlo, pero está obvio. Ambas sabían que había llegado la hora de la verdad. —¿Y no los tendrás tú si estuvieras en mi posición? —He pensado en ello, Delma. Conozco tus miedos, pero la verdad es que no tienes motivos de queja. Papá estuvo enamorado de mi madre mucho antes de conocerte. Tampoco intentó quedarme con su amor. —Esto para mí no son más que vacaciones. —No esperarás que crea eso. Tú lo sabes y yo lo sé. Te vas a quedar. No creas que no he notado lo que hay entre tú y Lan. —Lo que haga Lan no es asunto tuyo. —Bueno, es sexy, arrebatador y guapo. ¿No te das cuenta de que puede ser simplemente una más para él? Incluso antes de haber empezado. —Te repito que no es asunto tuyo. Soy una mujer de 24 años y cometeré mis propios errores. —Olvidemos esta conversación. —Debes tener en cuenta que soy mayor que tú. —Es mucho más sabia. También conozco a Lan desde hace mucho. —Puedo aconsejarte. Todas las mujeres caen a sus pies. Lara ha tenido más éxito que las otras. No quiero ver que le hacen daño a la hija de Owen. Lo que no había dicho era que tampoco quería ver a Lan y Eden forjar una relación con la bendición de Owen que pudiera amenazar el futuro de Robbie. —Déjamelo a mí, ¿vale, Delma? No necesito tus consejos. Supongo que ahora irás a tu padre. —Cálmate, Delma. No voy a ningún sitio. No me necesitas para alejar a papá de ti. Lo haces muy bien tú sola. Eden estaba sentada en un banco de piedra con la mirada fija en el mar cuando Lan se acercó y se sentó con ella. —¿De qué iba todo esto? —Tú eres el experto en Delma. —Todos sabemos que es un poco paranoica respecto a Robbie. Nunca lo pierde de vista. —¿Un poco paranoica? —Creo que atenderá razones muy pronto. Owen ya ha tenido suficiente. —Llevo todo el tiempo diciendo que no pretendo interponerme entre ellos. Es obvio que a Delma le aterroriza que lo haga. —Tiene un pequeño problema de inseguridad. Pero ¿por qué rayos hablas de Delma? Hablemos de nosotros. Es mucho más interesante. —Hicimos un poquito el amor anoche, ¿recuerdas? —Lo recuerdo. —¿Soñaste conmigo? —Te sentí cerca cada segundo hasta que cerré los ojos. —¿Y? —Luego me quedé profundamente dormida y no soñé. —Así que no me habrías oído si hubiera llamado a tu puerta. —Preguntó tomándole la mano y apretando los labios contra su muñeca. —Te deseo. —¿Por cuánto tiempo? Creo que necesito protegerme de ti. —No creo que estés insinuando que soy un depredador. —Sé que eres capaz de embelezar a una mujer. —¿Y lo temes? —Sí. Has logrado ejercer una gran influencia sobre mí muy poco tiempo. A veces te comportas como si… —¿Me pertenecieras? —Sí. Respondió ella con voz ronca y con los ojos llenos de lágrimas. —Entiendo que Delma te ha disgustado, pero no hagas esto. No puedo verte llorar sin querer abrazarte. No fue ningún juego lo de anoche, Eden. —Si es eso lo que te está causando este estado de ansiedad. Dejé de jugar hace mucho tiempo. —Lo siento. Admito que estoy algo desconcertada, pero me están viniendo muchas cosas de golpe, Lan. Estoy intentando tener una relación con papá. No he tenido un padre en 24 años. —Es maravilloso lo fácil que nos hemos entendido. Y lo mismo pasa con Robby, aunque Robby es solo un niño. Pero mi padre es un hombre adulto y poderoso, y en el fondo muy complicado. Un hombre que ha vivido en el pasado durante mucho tiempo, por lo menos en cuanto a sus sentimientos. —¿Quieres decir que seguía enamorado de una mujer que solo existía en su memoria? —Hay una poesía, no recuerdo el autor, sobre quién permanece más en la imaginación, si la mujer ganada o la mujer perdida. —Yo no dejaría perder a la mujer que amo. —Eso tú, por tu personalidad. Tú eres la quinta esencia del hombre conquistador. Papá ha malgastado casi toda su vida viviendo en un sueño. Y eso es muy triste. En realidad no me extraña que Delma se sienta tan insegura. De hecho, me solidarizo con ella en cierto modo y luego estás tú. —Sabía que iba a ser objeto de críticas. —Digo volviéndose hacia Eden. Necesito tiempo, Lan. Estoy acostumbrada a ser fría, no desesperada. Sobrepasas todos los límites a los que estoy acostumbrada. —Es comprensible. Ya tienes suficientes problemas y tienes razón respecto a Delma. Por si piensas que no estoy de tu parte, te ve como una competidora por el amor de Owen. Eso no lo puedes arreglar. Da igual lo que hagas. Ni yo tampoco. El único que puede apaciguarla es Owen. Y él ha hecho su elección. Delma es su mujer. Ella le haría un gran favor si dejara de gritar y chillar todo el tiempo. Y respecto a nosotros, no creo que estuviera presionándote mucho. —Eden, lo que siento por ti es mucho más que deseo sexual. Si es lo que te da miedo. —Es y no es. Siento tomarme todo tan en serio, pero hay en ti cierta excitación y peligro. —Déjalo, Eden. Eso no te lo acepto. Me encuentras tan arrebatador como yo a ti, pero tienes miedo de mostrarte tal cual eres. Y eso está bien. Y yo también he llevado una vida muy discreta. Forjar una relación íntima es un asunto muy serio. No puedes hacerlo si estás resuelta a mantener la distancia, que es lo que he hecho yo siempre. Tener éxito ha sido muy importante en mi vida. —Pero no eres tan obsesivo como papá. Tú hiciste casi todo eso por tu familia. —No podía permitir que mi madre sufriera. Perder a mi padre fue horrible. Eso no lo podía cambiar. Perder Marella no fue más que un contratiempo en comparación, pero eso sí podía cambiarlo. Y lo hice. —Eso es amor. Tu madre debe de estar muy orgullosa de ti. —Lo está. Y siempre lo deja muy claro ante cualquiera que la escuche. Vengo de una familia que se quiere mucho, lo cual es un buen principio para la vida. —Yo creo que el mejor. —De acuerdo, jovencita. Relájate. —Dijo él llevado por la compasión y despeinándola como lo hacía Robby. —Podemos echar marcha atrás en nuestra relación, si es lo que quieres. Es un momento muy delicado para ti. Yo me alegraré mucho de jugar a ser tu hermano mayor. —Como si eso fuera posible. —No estás tan segura de eso. Me pongo en tu lugar. Las cosas han pasado excesivamente deprisa. Incluso para mí. —Ella sintió como si estuviera de acuerdo, pero una parte de su mente contradecía a la otra. Creo que no quiero entrar para el desayuno. —Nadie va a molestarte. Y tengo hambre. ¿Por qué no comemos algo en la terraza? Y si te apetece escaparte unos días, una semana, siempre puedes visitar Marella. Y ahora que la fiesta ha terminado, puedes esperar que llame mi madre. —Es muy amable, por su parte. —Ella es muy amable. Y en cuanto a mí, bueno... —Dijo él con una sonrisa enigmática y le ofreció la mano. —Por cierto, ¿sabes montar a caballo? —Montaba en mi poni antes de saber andar. A mi madre y a mi abuelo les encantaba montar a caballo para relajarse. Y me llevaban con ellos. —Suenas algo nostálgica. —Dijo él que seguía agarrando a su mano mientras volvían a casa a través de la hierba verde esmeralda. Aquellos eran buenos tiempos. —Entonces te encantará, Marella. Voy a hablar con Owen. Ya verás cómo le entusiasma la idea. —Estar en alta mar ejerció sobre Eden un efecto balsámico. En cubierta donde estaban tumbados Lang y ella, soplaba una ligera brisa. Solo tenía que mover los dedos para tocar el torso desnudo y bronceado del hombre al que tanto deseaba. Sus sentimientos estaban a flor de piel a pesar de lo que habían acordado sobre retroceder en su relación. Owen estaba al timón y Delma en la cocina con Robbie, absorta en la preparación de la comida. Había excluido a Eden, igual que la excluía en todo, pero ella se había propuesto no darle importancia. —¿Qué tal estás? Se quedó mirándola, apoyado en un brazo. Pensó que tenía razón cuando le había dicho que nunca se ponía morena ni se quemaba. Le parecía que era de porcelana. —En la gloria. Me siento totalmente en paz. No era totalmente cierto, puesto que todos sus pensamientos rondaban en torno a él. —¿Te apetece ir a alguno de los callos del coral? —Me encantaría. Ese pequeñito de ahí. Señaló el callo más cercano, todo a la orilla repleta de plantas autóctonas. ¿Podemos entrar? —Claro. Conozco bien esas aguas. Mientras hablaba, levantó un brazo para contestar a Delma, que los llamaba. —Parece que la comida está lista. Se levantó y le ofreció a Eden la mano para ayudarla a incorporarse. Todo el tiempo que habían permanecido tumbados, había deseado abrazarla, hundir la cabeza en su fragancia de flores, acentuada por el olor del mar, y llenarle todo el cuerpo de besos apasionados. Se había prometido que la iba a tratar como su primo favorito, pero sabía de sobra que iba a ser muy complicado. Tras la comida, que fue exquisita, Delma rehusó a ir al callo, alegando que ya lo conocía, pero Robby, que estaba tan nervioso como si fueran a la isla del tesoro, insistió en que los acompañara. Cuando estaban llegando a la costa, Eden se zambulló en el agua. Robby la llamó muy animado. Ella se detuvo para verlo saltar de la barca. Delma le había dicho que ya sabía nadar, y que era el mejor nadando de su clase. Al llegar a la playa, tal y como Lan le había contado, nubes de pájaros salieron volando, emitiendo sonoros chillidos. Eden nunca había visto nada semejante. Robby y ella llegaron de la mano a la arena coralina, blanca bajo la resplandeciente luz del sol. Lo pasaron muy bien, explorando el callo. Algún día volveremos solos. Me encantaría. Eden nunca había conocido a un hombre que pudiera hacer el amor con la mirada. Anduvieron juntos, tocándose de vez en cuando con las manos o los brazos, mientras Robby corría delante de ellos. Lan señalaba todo lo que le parecía interesante, mientras Eden miraba alrededor con los ojos apasionados. Por supuesto, Robby encontró su tesoro, y aunque sabía perfectamente de dónde venía, continuó con su aventura, y fue corriendo al regazo de su padre para contárselo. Delma sonrió, aunque Eden imaginó que ella y su padre debían de haber estado discutiendo. Cada vez le sonaba mejor lo de tomarse unos días para ir a Marilla Downs. Cuando ya se iban a marchar, los interesantes miedos de Delma se materializaron. Eden y Robby estaban en la orilla, cuando el niño echó a correr gritando hacia donde estaban sus padres. Lan había ido a recoger el bote y estaba a cierta distancia. De repente, un ave con una envergadura aterradora apareció volando de entre los árboles, y se dirigió como un misil hacia el niño, emitiendo unos estridentes grasnidos. ¡Robby! Gritó Eden aterrada. ¡Quédate quieto! Agitó los brazos para llamar la atención del ave, pero fue inútil. Estaba suficientemente cerca como para poder ver el pico ganchudo y las poderosas garras. Robby siguió corriendo demasiado asustado como para detenerse. Eden salió corriendo y se tiró a la arena, atrapando al niño con una increíble rapidez. Lo tapó con su cuerpo, sintió al ave llegar hacia ella. Pudo olerla, oír su contiguo aleteo. Estaba aterrorizada. Eden oyó voces humanas, pero ella no podía emitir sonido alguno. Al final, notó la garra del ave. Se dio cuenta de que ahora era ella la presa. Notó el pinchazo y después el dolor. Vio plumas volando, grises y blancas, y luego unas piernas marrones y fuertes, las de Lan. Oyó su grito autoritario. Entonces notó que la levantaba, sujetándola contra su cadera, y que le daba una mano a Robby, que seguía tumbado en la arena. Owen y Delma acudieron corriendo. Delma estaba frenética por la angustia. ¡Por Dios santo! Soltó Owen horrorizado y asombrado. ¡Una igla marina! Creo que la has dejado sin sentido. ¡O matado! Lan no respondió. Se estaba culpando. Se preguntaba cómo podía no haber visto el nido del águila. Eden tenía un gran arañazo en forma de garra en la espalda, por el que sangraba. No tuvo que señalarlo. Todo el mundo la miraba con consternación. ¡Cariño, estás sangrando! Dijo Delma, preocupada mientras le miraba las heridas. ¡Has sido muy valiente! ¡Muchísimas gracias! ¿Estás bien, cariño? Le preguntó su padre. ¡Qué horrible que haya sucedido esto! Lo siento muchísimo. Pero es muy extraño, ¿sabes? Ha sido un águila, no una hurraca que estuviera anidando. Vamos a lavarte esto en el mar. Propuso Lan consciente del shock de Eden. La levantó en brazos como una pluma y la llevó hasta la orilla. Se metió en el mar hasta que pudo sumergir el cuerpo entero de Eden. ¿Estás bien? Estaré bien dentro de un minuto o así. ¿Pero qué ha sido esto, una película de Hitchcock? Sí, parecía un poco. He visto varios ataques de aves a lo largo de los años, frailecillos anidando. Pero nada parecido a lo que he visto hoy. No tendría que haber ocurrido. Todo ha sido muy extraño. Desde luego. Eden metió la cabeza un momento en el agua, pero no se sintió mejor. El agua salada te sentará bien. Mandaré un mensaje para que haya un médico esperándonos a la vuelta. ¿Crees que necesito un médico? O quiero decir, ¿necesita sutura? Lan seguía mirándole la espalda y vio que cuando el agua limpiaba la herida, salía más sangre, pero para su alivio no era grave. No creo. Hay un botiquín de primeros auxilios en el barco, pero será mejor que te lo mire un médico. No me gustaría ver esa preciosa piel dañada. Sobreviviré, y gracias por rescatarme. Tómalo como parte de mi devoción. Si te sientes mejor, me gustaría llevarte otra vez al barco. Te podrías tumbar. Y Robby también. Se ha llevado un buen susto, el pobre. Pronto lo convertirá en una aventura. No hace falta que te preocupes tanto por mí. En realidad, se moría de ganas de tumbarse y de retenerlo, mirándola con tanta preocupación con sus ojos gris-plata. En aquel momento, Lan supo, sin ningún atisbo de duda, que quería preocuparse por aquella criatura para el resto de su vida. Capítulo 9 Eden ya llevaba tres días en Marella Downs. La habían recibido con los brazos abiertos. El oeste de la gran cordillera divisora era otro mundo. Una infinita inmensidad de llanuras, bajo el sol abrasador, que se extendían miles de kilómetros hacia el gran desierto arenoso. El calor no era tan terrible comparado con la humedad de la costa. En cierto modo, era más cómodo. La visita terminaba al día siguiente. La relación con Delma había mejorado tras el incidente del águila, pero Eden sabía que nunca se iban a llevar bien del todo. La madre de Lan, en cambio, era una mujer cariñosa y alegre. Bárbara Forrest le causó muy buena impresión. Eden tuvo la agradable sensación de que podía compartir muchas cosas con ella. Puntos de vista acerca de la familia que nunca había sido capaz de expresar ante nadie más. Georgia, la hermana de Lan, compartía con su madre su forma de ser, acogedora y cálida. Fiel a su palabra, Lan se aseguró de que hicieran muchas cosas juntos. La belleza del lugar radicaba en los contrastes y en los espacios abiertos. —¡Te lo has reservado para el final! —comentó Georgia. Te va a cautivar. ¿Puedo saber de qué se trata? —Es una sorpresa. Eden estaba en su habitación cambiándose de ropa por otra más apta para el campo, cuando Bárbara llamó a la puerta. —¡Iden, cariño! Tengo que decirte que tenemos una visita inesperada. No pareces muy contenta con la visita. Digo dejando a Bárbara entrar en la habitación. En realidad no es totalmente inesperada. Lara tiene la manía de plantarse aquí cuando está Lan. —¿Es Lara? —Es Lara. Es solo una visita rápida. —¿Sabe que estoy aquí? —¿Tú qué crees? —Seguro que se lo ha dicho, Delma. Son muy amigas. —Bueno, no te preocupes. Georgia tiene cosas que hacer, pero yo puedo entretener a Lara mientras Lan y tú van al cañón. —Está bien. No diré nada. Estoy segura de que Lara querrá venir con nosotros. —Mira, son tus vacaciones. —Estoy segura de que no quieres que vaya. —No. Contestó Iden observando lo afines que eran los sentimientos de ambas. —Entonces date prisa. —Lara oye a través de las paredes. —Ya estoy lista. —Le diré a Lara que estarán de vuelta a la hora de comer. —Tampoco quiero ser descortés. —Eso es imposible. —Encontraron a Lara en lo que la familia llamaba el Salón Viejo, observando con detenimiento un magnífico cuadro de un paisaje. —Discúlpame, Lara. Aquí está Iden. —¿Cómo estás, Lara? —No esperaba encontrarte aquí. —He volado solo para saludar. —Lan estaba aquí hace un momento. ¿Qué ha sido de él? —Está afuera hablando con Brad. —¿Lo estás pasando bien, Iden? —Me he sentido muy a gusto. Bárbara y la familia me han hecho sentir como en casa. —Pero en realidad nunca has tenido un hogar, ¿no? —No sé cómo puedes decir eso. —Desde luego eso no es cierto. —Sabes perfectamente a qué me refiero. —Delma me ha contado toda la historia. —Seguro no te ha resultado fácil, Iden. —No sabía que Delma conociese la historia. —Yo desde luego no se la he contado. —De todas maneras, no voy a hablar de eso. Estoy muy emocionada por lo de hoy. —¿A dónde van? —Pues no estoy segura. Es una sorpresa. —Me encantan las sorpresas. Seguro que me pueden hacer un hueco. —Le comentaba a Alan que me encantaría montar a caballo. —Hace tanto que no lo hacemos. —Mira, aquí llega. —Es hora de irnos, Iden. —Si queremos estar de vuelta para la comida, te quedarás hasta entonces, ¿verdad, Lara? —En realidad, me gustaría ir con ustedes. —No creo que te apetezca verlo otra vez. —Aseguro Lan tomando a Iden por el brazo. —Además, Bárbara está sola. Seguro que agradece tu compañía. —¿Pero adónde van? Dime la verdad. —No te voy a mentir. Pero tampoco voy a contestar. Es un secreto. —No puede ser. —La vida está llena de secretos. —Seguro que lo pasaría bien con ustedes, replicó Lara, dejando ver toda su desazón. —En realidad, Lara es la primera vez de Iden. Se llevará una mejor impresión si Lan la guía a ella sola. —No pueden ser las cuevas. Dijo Lara, protestando, poniéndose de pie despacio. —No, no vamos a ir a las cuevas. Le he dicho a Brad que avise a Georgia de que Lara está aquí. Pero seguro querrá venir a verla. Así que pueden sentarse y tomar algo juntas y conversar. —Gracias, cariño. Pásenlo bien. —Estaremos de vuelta para la comida. —Claro, cariño. Dijo Bárbara y chasqueó los dedos. —Siento que lo que hemos hecho ha sido cruel. Comentó Iden mientras salían de la finca en el coche. —¿Preferirías que lo hubiese invitado? —Me ha hecho sentir mal. No sé por qué. Lara cree estar enamorada de ti. —¿Preferiría oír que eres tú la que está enamorada de mí? Era la primera vez en bastante tiempo que Iden oía el tono seductor en la voz de Lan, quien se había ceñido a su promesa de mantener las distancias. El problema era que ella no podía pasar un minuto junto a él sin sentir la necesidad de acercarse más y más. Bueno, ya nos hemos ido y la hemos dejado con Bárbara. —No te preocupes. Mi madre maneja muy bien estas situaciones. —¿Qué situaciones? ¿Exnovias fogosas? —¿Quieres saber algo? Pasa todo el rato. —Hay tantas. —Ninguna de ellas es tan indefensa como tú. Lara fue mi novia por un tiempo, pero yo no la quería. Jamás le pedí que se casara conmigo. —¿Pero te acostaste con ella? —¿Qué quieres que te diga? ¿Que estaba muy enamorado? —No lo puedo creer. —No hasta que te conocí. —¿Hermano mayor? —Creo que te he tratado con todo cuidado. De hecho, ya somos casi familia. —Tu familia es fantástica. —Ellos también creen que eres especial. —Nunca había hablado con tanta profundidad con ninguna mujer como lo he hecho con tu madre. Ni con mis amigas. Tengo muy buenas amigas desde hace muchos años. Ni siquiera con mi madre. Siempre he tenido la sensación de que si decía algo que la lastimara, le dejaría una cicatriz. No debió llevar la vida que llevó. —De verdad que lo siento. —Eden, me habría encantado conocerte cuando eras una niña. A veces te veo como una niña pequeña. Dulce, cariñosa y muy vulnerable. —Las vacaciones se acaban mañana. —No hables así. Sabes que puedes volver siempre que quieras. —Debería volver a casa. Puede que mi abuelo me necesite. —Tu abuelo tiene su propia vida. Es más, se me ocurre que probablemente él y Owen se sentirán mejor si hicieran las paces. —¡Qué gran idea! —¿De verdad? Tu abuelo debe de sentirse culpable. Él creyó hacer lo correcto. Y su decisión nos ha hecho daño a todos. —Papá odia al abuelo. Lo culpa de traerle la infelicidad a él y a mi madre. —Eso no es del todo cierto, ¿no? No te imagino a ti casándote con un hombre. Al que no quieres. Embarazado o no. Claro que los tiempos han cambiado. —Por supuesto que han cambiado. Pero cada cual es como es. No todo el mundo es tan adorable como tu madre, por ejemplo. —Cierto. Pero mi madre tuvo que superar una terrible depresión cuando mi padre murió. Y lo hizo gracias a su propio arrojo. Estoy muy orgulloso de ella y de mi hermana. —Y ella es de ti. Yo nunca he tenido algo así en mi familia. —Lo tendrás. Te casarás y tendrás hijos. —Eso espero. —De hecho, deberías ir pensando en casarte ya mismo. —Yo veo los 24 como una edad muy buena para una mujer. —¿Y 32 para un hombre? Seguro que ya has vivido lo suficiente. —Tonterías. Nunca he sido tan cabeza loca como tú crees. He estado muy ocupado reconstruyendo la vida de mi familia. —La sorpresa a unos 15 kilómetros de la finca resultó ser una garganta entre increíbles riscos amarillos. En muchos lugares se veía la acción de la erosión, y un pequeño y serpenteante riachuelo corría por el fondo del cañón. —Dentro, la temperatura era mucho más fresca que en la sabana. Eden no pudo resistir el impulso de refrescarse la cara, las manos con el agua cristalina del arroyo. —Lang la observó moverse de forma ágil, delicada y al tiempo segura, maravillada por todo cuanto veía, y tocar todas las rocas para sorprenderse por la rugosidad de algunas de ellas. —Lang disfrutaba mirándola y la dejó adelantarse, otra forma de engañar a su urgente necesidad de hacer el amor con ella, lo cual no iba a suceder hasta que ella se sintiera preparada. El juego de hermano mayor se le estaba haciendo insoportable, pero Eden lo sorprendió. —De pie, sobre una roca, se apoyó en él, con los ojos violetas fijos en su rostro y las manos en sus hombros. —Yo no tengo idea de lo que siento. Me ha encantado estar aquí contigo, pero en cierto modo ha sido un castigo. —Ah, sí. No empieces nada que no puedas detener. ¿Fuiste tú quien dijo que no estaba preparada para ser adulta? —¿Tiene esto algo que ver con la aparición de Lara? —No entiendes absolutamente nada. Vete al infierno. Antes de poder detenerla, Eden saltó a la siguiente piedra. Parecía tener prisa por huir. —¡Eden! Gritó Lan con la voz rota. Aún no habían desaparecido las heridas en la espalda, y ahora se arriesgaba a torcerse un tobillo. Unos metros más adelante, Eden se resbaló en una roca alta y se dio con su cuerpo en la arena. Lan sintió el golpe como si hubiera sido él quien resbalara. —¡Dios mío, Eden! —dijo acercándose. —Deberías tener más cuidado. Ella procuró no levantarse durante un tiempo, aunque estaba segura de que tan solo había sufrido algunas magulladuras. —Es un milagro que aún te quedaran fuerzas. ¿Qué tal está tu espalda? Se te ha llenado la camiseta de arena. Como si no fueran suficientes todos esos arañosos. —¿Quieres curarme? —Puedo intentarlo. A pesar de lo mucho que lo deseaba, era consciente de que si comenzaban a hacer el amor ya no podría parar. —¿Estás bien? —Estoy bien. —¿Puedes respirar profundamente? —Claro. —Entonces todo estará bien. —La ayudó a ponerse de pie y aunque se dio cuenta de que ella ponía mucho empeño en no agarrarlo y que miraba sin ver la arena brillante, él no pudo resistirlo más. —Ven aquí. —Le dijo sujetándola con fuerza contra su cuerpo. —¿Sabes cuánto te deseo? —Sí. —Estamos solos. Por aquí no viene nadie. Podría tomarte ahora, pero no quiero que una mañana te despiertes y te des cuenta de que estás embarazada. —No quiero que tengas miedo, Eden. No voy a seducirte. —Entonces tuvo la oportunidad de decirle que lo estaba deseando, que estaba preparada, pero pronto iban a regresar a la finca y sabía que si hacían el amor no podría ocultarlo. Lo llevaría escrito en la mirada. —Lambesó la piel de Eden y convirtió la pasión en ternura y protección, hasta que llegó a sus labios. Entonces le acarició, desabrochando los botones de su camisa para poder acariciarla más íntimamente. Ella se aferró a él. —Cielos, no podemos seguir así. —Era lo que sentía, pero no sabía cómo actuar. Le resultó aún más difícil al ver cómo ella respondía a todas sus caricias. La ayuda surgió, como en un cuento, con la cabeza de Eden sobre su pecho. Sentió un movimiento en la entrada del cañón. Entornó los ojos sobresaltado. Al final descubrió lo que había captado su atención y susurró para no asustar a Eden ni al elegante intruso. —No te muevas. Mira hacia la entrada. Eden levantó despacio la cabeza y no pudo evitar un grito ahogado al ver un caballo blanco, excepcionalmente bello, que vagaba por el cañón, probablemente en busca de agua. El sol le daba un toque de platino en la crin y la cola. Eden nunca había visto nada semejante. El animal acusó las orejas, pues los había sentido, pero no estaba nervioso. Siguió caminando hacia el agua y se mojó la cabeza cuando llegó al arroyo. Y Eden y Lam permanecieron quietos y abrazados mientras el caballo bebía. —Es lo más bonito que he visto en mi vida. ¿De dónde ha venido? —Me encantaría saberlo. Brad nunca me ha hablado de él, pero es precioso. Yo creo que tiene sangre árabe. —Y es completamente blanco. Solo le falta un cuerno en la frente. —Y ojos azules como los tuyos. Puede que no sea más que un espejismo. —Soy yo si ha detenido el tiempo. Sé que voy a recordar esto toda la vida. Capítulo 10 A Robbie lo cautivó la historia del misterioso caballo blanco que nadie había visto jamás. Y el suceso lo llevó a un progresivo entusiasmo por tener un pony. Eden le había contado sus aventuras de cuando tenía su edad, y el niño pensaba que tener un pony era lo mejor del mundo. Consciente de que le faltaba una semana para Navidad, hizo a Eden prometer que hablaría con su padre a primera hora de la mañana. —¡A ti te escuchará! —En aquellos días, Delma había empezado una campaña para transmitirle a Eden con ciertos comentarios. La idea de que debería empezar a pensar en una casa propia, preferiblemente para Año Nuevo. Eden ya había pensado en aquello muchas veces. En aquella casa tan enorme, Delma le hacía sentir que no había sitio para dos mujeres adultas, mucho menos para la hija de Cassandra. Siempre hacía los comentarios cuando ni Owen ni el pequeño Robbie estaban presentes, lo cual no sorprendía a Eden, quien se preguntaba dónde estaría la buena voluntad propia de la Navidad. Estaban terminando de desayunar la mañana del sábado, cuando Eden sacó el tema del pony de Robbie. —Es una oferta muy amable, Eden, respondió Delma, a quien preocupaba la idea. Pero Roberto solo tiene seis años. ¡Casi siete! Eden monta a caballo, y montaba antes de saber andar. Muy inteligente. Pero no podríamos mantener un caballo aquí, sería un gasto enorme. —¿Desde cuándo te importa eso? ¿Podrías esperar a tu cumpleaños, Robbie? —¡Claro! ¿Hablas en serio, verdad, papá? —Probablemente debería haberlo pensado yo antes. Parecía increíble que tengan que venir a mi casa para recordarme que soy un padre. —¡Oh, bueno! Gracias por eso. Robbie es tu único hijo, tu heredero, no Eden. Escogiste excluirla durante más de veinte años. —En realidad, cariño, me alegra que estemos todos juntos para que dejemos algo claro. —He encargado a Blake Howard que redacte un nuevo testamento. Por supuesto, hay algunos cambios. —En un instante, la agradable atmósfera del lujo se cayó. —No puedo creer lo que estás diciendo, Owen. —Sí que lo creo, Delma. —No voy a aceptarlo. —Difícil. Ya está hecho. Lo que no sé es por qué me miras como si te hubiera dejado desamparada. —Roberto es tu heredero. Eden se casará dentro de un año o así. Ya está intentando atrapar a Lan. —Siéntate, Delma. Odio decirlo, pero me estás agotando. Sin duda te está ayudando tu amiga Lara. De ninguna manera Eden está haciendo eso que has insinuado tan sutilmente. Me pregunto si no se habrán enamorado desde el primer momento. Pero eso no es asunto tuyo. —Si me pasa cualquier cosa, vas a ser una mujer rica y Robby va a disponer de una fortuna considerable. Pero, además, tengo que preocuparme de mis organizaciones benéficas y de ciertos legados. De ningún modo voy a dejar a Robby tanto dinero como para que crea que no tiene que hacer nada en la vida. Demasiado dinero puede arruinar la vida de un chico joven. —¿Pero se lo vas a dejar todo a Eden? —Ah, papá. —Si parece que te he favorecido a ti respecto a Robby, Eden, no lo he hecho. A ti te tengo que compensar por muchas cosas. —¿Y yo qué? —Pensaba que lo estabas haciendo muy bien. Una cosa de la que me he dado cuenta es que te casaste conmigo por mi dinero. —Claro que no. Yo te quiero. —Es difícil de creer. Intenta contarle a alguna de tus amigas que te he dejado mal en mi testamento. Ya verás cómo se ríen de ti a tus espaldas. Deberías recordar otra cosa. Aún tengo 40 años y no tengo intenciones de morirme mucho tiempo. —Al oír hablar de la muerte de su padre, Robby se echó a llorar. ¡Mira lo que has hecho! —Escucha, Robby. Lo que papá quería decir es que siempre va a estar con nosotros. Va a vivir 100 años. —Si no has demasiada carga, ven aquí, Robby. El niño se calmó y fue con su padre, quien se echó hacia atrás para subirlo en su regazo. —Te quiero. Nunca lo olvides. Eres mi chico. Eden pensó que aquello era lo que Robby necesitaba. Besos y cariños de su padre. Y la firme convicción de que era importante para él. —Yo también te quiero, papá. Por favor, di que puedo tener un pony. —Creía que eso ya había quedado claro. Cuando te despiertes en la mañana de tu séptimo cumpleaños, habrá un pony mordiendo la hierba bajo tu ventana, esperando que lo montes. —¡Qué bien! Olvídate de mí. No soy más que tu esposa y la madre de tu hijo. —Y has tenido una esposa y madre fantástica. —Aseguró Owen. Aunque no era lo que él pretendía, a Delma le sonó a sarcasmo. Se giró sobre sus talones y salió de la habitación como una reina destrozada. —Ve con ella, papá. Toda esta charla sobre el testamento la ha batido. —¿A qué se acostumbre? Ya es hora de que mi mujer empezara a tener un poco de corazón por no hablar del sentido común. —Cuando Owen no le daba la razón como solía ser, Delma se enfurecía y usaba a Eden como chivo expiatorio. Al fin pensó en llamar a Lan, al que siempre acudía y que era un hombre de negocios. Ella pensaba que lo que había hecho Owen era cruel e inusual. Agradeció que Lan respondiera al teléfono, aunque éste le advirtió desde el principio que había quedado para jugar al golf con Bruno media hora más tarde. Delma comenzó a hostigarlo a toda prisa con sus lamentos. Le preguntó si sabía que Owen había cambiado su testamento y lo injustamente que los había tratado a ella y a Roberto. Le preguntó si se daba cuenta de que, bajo la adorable e inocente cara de Eden, se escondía una mente calculadora, que sin duda había sido ella quien había impulsado a su padre a cambiar el testamento. Hablaba como una mujer en una situación de extrema necesidad económica. Lan escuchó todo en silencio, exasperado, pensando que Delma no veía más allá de sus narices. Al final le aseguró que él no podía hacer nada, que ella se había convencido de que Eden era el enemigo desde que ésta había entrado en sus vidas. También le aconsejó que no escuchara los chismes de Lara si quería mantener su amistad. Por una vez no cuidó sus palabras, convencido de que la única solución era hablar sin rodeos. Para finalizar, le dijo que iba a tener que replantearse su situación. Pero pensó con preocupación que Eden tenía que salir de la casa. Iba a asistir a una fiesta de Navidad aquella misma noche y resolvió que hablaría con ella seriamente. La joven había cambiado sus vidas de un modo que nadie había previsto. Aunque Eden no estaba de humor para fiestas, se moría de ganas de ver a Lan. Había hablado por teléfono casi todos los días con él, pero, tanto para él como para su padre, aquella época del año era tiempo de recepciones. Al día siguiente tenía que informar a su padre de que iba a pasar la semana de Nochebuena a Nochevieja con su abuelo, aunque éste le había asegurado que no tenía que preocuparse por él. Cuando llegó Lan a casa, encontró a Eden en el salón, con su melena a sabache y su piel sedosa. Llevaba el collar de zafiros y los pendientes que le había regalado su padre, y sonreía con los brazos extendidos. Ella no estaba de humor y él tampoco. Lo único que quería era estar a solas con ella, tranquilamente. La llamada de Delma lo había entristecido. Estás preciosa. Nunca te he visto de rojo. Te queda bien. ¿Es Navidad? Delma iba a verte. No los has visto por muy poco. Eso me ha dicho María. Será mejor que nos vayamos. O estoy muy equivocado, o puede caer una tormenta antes de que acabe la noche. ¿Eso podría aguar la fiesta? No te preocupes. En los trópicos, todos esos incidentes están previstos. Pareces un poco apagada. Advirtió Lan en el coche cuando ya habían salido. Supongo que lo estoy. Papá lo ha revuelto todo al cambiar el testamento. Ah, pero era de esperar. Owen tiene que darte algo. Eres su hija. Quizá, pero yo creo que habría sido mejor que me dejara fuera. Eso es ridículo, Eden. Y lo sabes. Míralo desde el punto de vista de un abogado. Dejarte fuera no solo sería descaradamente injusto, sino que daría a pie a acciones legales. Como si yo fuera a reclamar algo. ¿Quieres decir que vas a dejar a Delma llevarse absolutamente todo? Puede quedárselo. Y Robby, por supuesto. Yo tengo todo lo que quiero. Tienes 24 años, Eden. En la vida pueden pasar todo tipo de cosas. De todas formas, no es solo por el dinero. Es una cuestión de principios. Tu padre está haciendo lo correcto. Está enmendando cosas que ha dejado estar durante mucho tiempo. Y Delma no debería meterse. Ya se lo he dicho. ¿Quieres decir que lo has hablado con ella? Me ha llamado. ¿Te ha llamado? ¿Cuándo? Sobre las once. Yo había quedado con Bruno para jugar al golf. ¿Así que habló contigo nada más levantarse de la mesa? Eden, yo no estaba allí. Pero lo sabías todo. ¿No ibas a contármelo? ¿Has salido beneficiada, no? Es Navidad. No querrás empezar una pelea. Me haces creer que estás de mi parte, pero sigues siendo el consejero de Delma. Déjalo, Eden. Sé que estás triste. Delma me ha pedido un consejo y yo se lo he dado. Además de decirle unas cuantas verdades. Ya era hora. ¿Pero todavía te da pena? Conozco los límites de Delma, Eden. Igual que conozco tus virtudes. Eres una persona muy comprensiva y compasiva. Que también puedes sentir rabia y desilusión. Ser compasiva significa que tengo que tragarme todos sus insultos. ¿Por qué sigo aquí? Lo siento, no diré nada más. Tengo que decirle a papá que no voy a pasar con él a Navidad. Y no le va a gustar. Es tu decisión, Eden. Debes seguir lo que te diga tu corazón. El abuelo siempre ha estado allí para mí. Quería a mi madre más que a nada en el mundo. La adoraba. Pero también me quería a mí. Era la generosidad en persona. Cada vez que algo fallaba, cualquier cosa siempre lo arreglábamos juntos. Entonces debes ir con él. ¿No vas a tratar de disuadirme? Claro que no. Resulta que estoy de acuerdo con tu decisión. Vaya sorpresa. En el mismo momento en que lo dijo, tan secamente, habría dado cualquier cosa por retirarlo. Pues había sido un comentario estúpido y espontáneo. Voy a olvidar que has dicho esto. Eden no tuvo tiempo para disculparse. Pues vio todos los coches y la casa profundamente iluminada. En el interior, las habitaciones estaban llenas de invitados. Aunque Lan estuvo con ella la mayor parte del tiempo, la tensión entre ellos iba en aumento. Él parecía no haber aceptado que lo había dicho sin pensar. Y ella no había tenido oportunidad de explicarse. Estaba atónita al ver a su padre en tan fantástica forma. Era obvio que su discusión con Delma no le iba a impedir pasárselo bien. Tuvo la oportunidad de hablar con su padre cuando llegó un matrimonio amigo de Lan, que venían de Estados Unidos. Papá, ¿te importa que hablemos? ¿Importarme? ¿Qué pasa, cariño? ¿Por qué estás tan seria? Owen pasó un brazo por los hombros de su hija. La llevó a la relativa privacidad de la terraza. Parecía tan feliz que a ella le costó empezar a hablar. Oye, ¿qué es lo que te pasa? Papá, he arreglado las cosas para pasar la Navidad con mi abuelo. ¿Has arreglado qué? Quería decírtelo, pero te lo estabas pasando también. No puedo creer que me hagas esto, cariño. Pero, nuestra primera Navidad juntos, ¿por qué crees que estoy tan feliz? Se lo he contado a todo el mundo. Lo siento mucho, papá. Debí haberte lo dicho antes. Puedes cambiar de opinión. De hecho, espero que lo hagas. Por mí, por Robby. Delma se va a disgustar. Lo he pensado mucho. El abuelo no ha podido centrarse en nada. El golpe fue demasiado repentino, demasiado destructivo. Cuando hablamos, sonaba tan agradecido que quise estar con él. No le debes nada a ese hombre. Claro que sí. El abuelo siempre ha estado a mi lado, papá. Mi madre era un fantasma del que no has podido librarte. ¿No crees que me gustaría estar contigo hoy con Robby? ¡Los quiero! Es solo que creo que sería demasiado cruel dejar al abuelo pasar la Navidad solo. Tú tienes a Delma y a Robby y a todos tus amigos. Él no tiene a nadie, o no a los que él quiere. Por favor, intenta entenderlo. Lo siento, Ade. No creo que pueda. ¿Por qué deberías sentir lástima por tu abuelo? Ha destrozado vidas. Tu vida no está destrozada, papá. Has tenido malos momentos, pero has salido de ellos. No creo que pueda resistir eso. Sé que eres una buena chica con un buen corazón, pero me debes el día de Navidad. Dijo y se marchó dejándola donde estaba. Lang la encontró apoyada en la barandilla con la mirada fija en el exuberante jardín. He visto entrar a Owen. Por la expresión de su cara, intuyo que ya has dicho lo de tu abuelo. Sabía que no le iba a gustar. Es una época muy sentimental. Supongo que puedes cambiar de opinión. No lo voy a hacer. Papá tiene que acostumbrarse a que yo tomo mis propias decisiones. No sé cuántos años le quedan a mi abuelo. Tiene 75 y la muerte de mi madre lo ha destrozado. Dale tiempo a tu padre. Ya entrará en razón. ¿Cuántos días me quedan? Pretendo irme en Nochebuena y papá lo sabe. Además, ¿no toma en cuenta el hecho de que Delma no me quiera aquí? La verdad es que tu padre le está dando tiempo a Delma para que cambie. En cierto modo, ella está en un estado de shock. Se van a reconciliar. Siempre lo hacen. Ya está otra vez. Yo lo veo desde fuera. No querrás terminar con el matrimonio de tu padre. Hay muchas mujeres detrás de él. Claro que no. Delma lo quiere de veras. En cuanto me quite de en medio... Las cosas se arreglarán. Lo sé. Voy a hablar con Noven. Tendrás que despedirte de los invitados. Claro. ¿Dónde vamos? Creía que me llevabas a casa. Preguntó Eden al darse cuenta que habían continuado por la carretera principal, en lugar de tomar la carretera a casa. ¿Para qué vas a ir a casa? ¿Para quedarte sola sentada? Pero estamos conduciendo hacia una tormenta eléctrica. ¿A dónde vamos? A mi casa. Si no la encuentras, demasiado deprimente. Ya no volvió a hablar hasta que llegaron al aparcamiento subterráneo de su apartamento. ¿Asustada? Ella tenía el corazón a punto de estallar, pensando que ya no podía detener lo que iba a pasar, fuera lo que fuera. A pesar de que sabía muy bien dónde vivía Lan, nunca había visitado su apartamento. Habría sido demasiado duro estar con él a solas. Lan abrió la puerta de su ático y encendió las luces. Eden recorrió con la mirada la estancia, grande y diáfana. Pensó que la decoración lo retrataba. Seguridad, masculinidad, cultura y mucho estilo. Además de algunas obras de arte muy bellas. Es fantástico. Dice mucho de ti. ¿Y qué dice? Tienes muy buen gusto. Eres un hombre seguro de ti mismo y te gustan las cosas bellas. No es un hogar, es un refugio. Sé que es lo que quiero construir cuando sea el momento oportuno. Desde la terraza hay unas vistas magníficas. Podemos echar un vistazo antes de que la tormenta nos caiga encima. Abrió las cristaleras que daban a la terraza. El viento, directamente el mar, azotaba las plantas de las macetas. Estaban asomados exultantes ante la fuerza de la naturaleza. Cuando una ráfaga de agua salada los golpeó e hizo temblar las puertas. ¡A cielos! Exclamó Lan y la metió en casa abrazándola. Se te ha mojado el vestido. ¿Y de qué manera? No me atrevo a decir que te lo podrías quitar. ¿Por qué no vas al cuarto de baño? Te dejaré sola. El baño era una verdadera obra de arte. ¿Te arreglas? Te puedo buscar una camisa para que te tapes. Lan agonizaba de ganas de tocarla. Le costaba hablar y ella lo notó. ¿No puedes quedarte aquí conmigo? No. Lan apenas reconoció su propia voz, envuelta en un principio de ira, ante la percepción de que iba a tener que empezar otra vez de cero. Se desesperó de pensar que la mujer a la que amaba nunca iba a confiar en él. La dejó sola y fue a buscar algo para cubrirla, pero cuando regresó con una camisa azul que ni siquiera había estrenado, la encontró frente al espejo con la mirada perdida en un mar de tristeza. ¿Qué pasa? Lo siento. ¿Qué quieres decir? Tú. Yo. Confianza. Eden dio un respingo. Por todos los cielos. Me voy. Quítate el vestido y ponte la camisa. Ya no sé si estás temblando, tienes escalofríos o las dos cosas. Ella lo llamó para decirle que no era de él de quien tenía miedo, sino de sí misma, pero Lan se marchó, dando un portazo. Al volver al salón vio que Lan había cerrado las cristaleras y estaba haciendo café. Ella respiró profundamente, nerviosa porque Lan la viera con su camisa, que le quedaba por las rodillas. Casi desnuda, Eden era totalmente consciente de su cuerpo de mujer. Su vestido tenía un sostén oculto, pero ahora no llevaba ninguno. Aunque él tampoco podría darse cuenta, ya que la camisa le quedaba como un saco. ¿Está todo bien? No he querido seguir usando el secador para secar el vestido. Se estaba quedando una marca de agua, así que prefiero dejarlo secar al aire. Puedes seguir usando mi camisa, aunque se te ve un poco perdida ahí dentro. Lan estaba orgulloso de su autocontrol, pero estaba decidido a calmar a Eden, con el corazón dividido entre un sentimiento protector y una fiera frustración. Concluyó que no quería pruebas de aquel tipo demasiado a menudo. ¿Azúcar? ¿Leche? Un poco de azúcar. Creo que también tomaré leche. ¿Algo más? Nos hemos perdido la cena. Lo siento, te he arrancado de todos tus amigos. No lo sientas. Colocaba las tazas de café en una pequeña bandeja de plata y le indicó que se dirigiera a la sala de estar. Espero que Robby no se asuste. Apuesto a que Robby duerme toda la noche de un tirón. Todos sabíamos que iba a haber tormenta, así que habían cerrado las contraventanas. En cualquier caso, ya está María, que es como una niñera para él. Me alegro. Estaba preocupada. Papá estaba muy enfadado conmigo. Ojalá pudiera comprender mi punto de vista. Estaba muy emocionado de tenerte. No te preocupes. No puedo evitarlo. Debo de tener la capacidad de hacer daño. ¿Y de que te lo hagan? Sí. No me imaginé que iba a ser tan difícil la situación con la familia de mi padre. Sabía que Delma no me iba a recibir con los brazos abiertos. La hija ya adulta de su marido, pero no estaba preparada para tanta hostilidad. Delma tendrá que entenderlo. No es tonta. Los lazos de sangre te unen no solo a su marido, sino también a su hijo. Y Robby no podría haberte aceptado mejor. Estoy muy agradecida. Supongo que no se puede tener todo, ¿no? La cuestión es qué vas a hacer ahora. ¿Quién sabe? Nunca me había sentido tan feliz y tan infeliz al mismo tiempo. Sabes que estoy muy enamorado de ti. Obviamente eso te intimida. Eden se quedó sin respiración ante las palabras de Lan. ¿Tú vas a negar lo que sientes por mí? No es muy extraño, ¿no, Lan? ¿Quién? Eres un hombre con mucha energía. Tienes una fuerza especial. ¿Entonces qué es lo que hago mal? Nada. Eres perfecto. ¿De verdad? Tu falta de confianza me ha tenido en vilo toda la noche. Lo siento. Lo que te dije fue algo espontáneo. No lo pensé. Claro que confío en ti. Pruébalo. ¿Cómo? ¿Sientes que no me conoces tan bien como para fiarte de mí? ¿Tú no me conoces? ¿O sí? Quiero hacerlo. Quiero conocerlo todo sobre ti. Tu carne, tus huesos, tu mente y tu corazón. ¿Crees que algún día podrás permitirme hacerlo? ¿Y qué pasa si te cansas de mí? Esas cosas pasan. Obviamente no sabes lo profundo que me has llegado. ¿Quieres venir aquí conmigo? Te estoy esperando. Eden sabía que era inevitable. Ya estaba casi donde él cuando el teléfono lo sobresaltó. Durante un momento Lan pensó en no contestar. Apenas podía hablar, pero al fin se levantó y miró a Eden cuando reconoció la voz al otro lado de la línea. Está a salvo conmigo, Owen. ¿Es papá? Preguntó Eden quien se levantó y lo miraba seria. Quiere hablar contigo. ¿Sí, papá? No paraba de temblar, pero su padre la recibió con un estallido de disculpas. Haz lo que tengas que hacer, cariño. Ya tendremos muchas navidades. No pienses que no quiero pasarlas contigo, papá. Claro que quiero. Mi querida niña, entiendo los lazos que te unen a tu abuelo. Lan me ha sugerido que quizás sería bueno que tu abuelo y yo nos viéramos algún día. Y Delma se ha disgustado conmigo cuando se lo he contado. De hecho, estaba de tu parte. A veces puedo ser muy horrible. Te quiero. Le digo a Eden sonriendo entre lágrimas. Y yo a ti. Bueno, te devuelvo a Lan, el amigo en el que más confío. Ya me dirás lo que piensas de él. Sé feliz, cariño. A papá no le importa que vaya a ver al abuelo. Dijo a Eden maravillada mientras andaba despacio hacia donde se encontraba Lan. Incluso me ha prometido que va a ir a verlo. ¿Cómo tú le sugeriste? ¡Qué buenas noticias, Eden! Los dos se darán cuenta de que son mucho más felices. Ven y siéntate a mi lado en el sofá. Me voy a volver loco si no hago el amor contigo. Eden se dio cuenta de que Lan esperaba su próximo movimiento. Notó el amor expandirse por todo su cuerpo, que se llenaba de esperanza por la visión que tenía ahora del futuro. Papá incluso me ha dicho que Delma se ha puesto de mi parte. Por una vez. ¿Quién entiende a las mujeres? Delma tiene su lado bueno. Se quedará tranquila cuando te hayas casado. Eso sería estupendo. Casarme con el hombre adecuado. Entonces no me pierdas de vista. Le avisó mirándola fijamente con sus ojos grises. ¿Cómo quieres que me piense correctamente cuando dices cosas como esas? ¿Quieres que lo repita? Sí, por favor. ¿Si vienes aquí? Ella fue corriendo con los brazos abiertos, y Lan la agarró en un fuerte abrazo, levantándola como si no pesara nada, y la puso sobre sus rodillas. Te quiero, así que ayúdame. Para mí eres un gozo continuo. Y cuando no te tengo. Una tormenta. Tus ojos son tan azules como una azucena. Sabía que te iba a decir todo esto, desde el primer momento en que te vi. ¿Entonces me odiabas? Esto es lo que me decía. Admito las razones muy complejas. Creía ser un hombre con autocontrol, pero tú le diste la vuelta a mi vida. Y era una época muy mala. Yo había estado absorbido por la muerte de mi padre, y el esfuerzo que puse en salvar a mi familia. Lan rió lleno de alegría. Se dejó llevar por el triunfo e inclinó la cabeza para besarla. Fue un beso profundo, sensual e infinitamente erótico. No podía parar. Le desabrochó los botones de la camisa para encontrarle su cuerpo. Escuchó el ronroneo de su propio corazón a medida que perdía el control. Al fin, cuando ya no pudo resistir más la necesidad de consumar su amor, la tomó en brazos y la llevó a su habitación. Al quitarle la camisa del cuerpo esbelto, lo encontró arrebatadoramente femenino. ¿Estás segura, mi amor? ¿No ves que me muero de deseo por ti? Más que nada en este mundo quiero tu amor. No hay vuelta atrás. Preguntó él mientras se tumbaba para besarle los labios. Sé dónde estoy. Mi corazón lo sabe. Mi cuerpo lo sabe. Estoy en casa. Recuerda suscribirte al canal. Es completamente gratis. Y si te ha gustado esta novela, no olvides darle un like, compartirlo en tus redes sociales y dejarnos tus comentarios para saber qué otras novelas te gustaría escuchar. Además, aquí en tu pantalla tienes algunas sugerencias de novelas que te podrían gustar. Ahora sí, nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.